la vaquita no vemos la vaquita pero la sentimos exacto y que no se les olvide que de hecho la vaquita está aquí porque se encarga de asegurarse que el show esté hecho muy bien hagamos show muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches muy buenos lo que sea que sea donde estén ustedes estén hablando como en incluyente yo creo ser ustedes bienvenidas a roja el show que se hace desde mi casa que yo pongo a andar que yo conecto que yo desconecto que está en vivo en muchos lugares al tiempo estamos en este momento en vivo en twitch.tv diagonal of course facebook.com diagonal of course youtube.com diagonal of course y también por supuesto que estamos en vivo este en mixer.com diagonal of course porque estamos llenos y llenas de nostalgia y entonces entendemos que también estas cosas pasan este es un show muy muy raro de hecho parte de las cosas que van a pasar aquí es que vamos a estar muchas horas así que si usted por primera vez viene este show y de paso hoy hay motivos por los cuales hay gente que va a llegar por primera vez sepan que este no es un show corto nos vamos a acompañar por un rato más que un show para mí roja es como una reunión de familia dice leonardo castro que lo que tomas en la vaquita varía varía pero por lo general trato de mantener ahí algún estimulante café red bull o alguna bebida de estas en fin y si hoy le cambié de nuevo al setup entonces cosas van a fallar pueden fallar la última vez que lo hicimos creo que la cámara se desconectó en pleno show ahora tenemos esta toma que además se presta para que yo las pueda ver allá y donde lo ven soy tan intensa que allá tengo el chat atrás de ustedes fabián allá pilar este les leo y también en esta cámara aquí ahí también tengo el chat porque está intensa tiene un teleprompter el teleprompter es una pantalla más de la compu y así de nerd soy y soy así de nerd porque este show yo quiero que mejore constantemente todo lo produzco y lo hago yo es en serio o sea estas dos computadoras primero que todo quiero dar un súper agradecimiento a la gente chida de del que me dejó esta señora quien es una alienware para que yo pueda transmitir con las en plena mención pero gracias de él por prestarme su computadora yo la cuido mucho les prometo yo les doy mucho cariño a la compu gracias a que está esa computadora acá se puede hacer un mejor roja y gracias a que ustedes también dejan su amor su cariño pues también se puede hacer un mejor roja que ese amor y ese cariño pues primero que todo el mero hecho de que vengan y luego no sólo el hecho de que estén acá sino que pues hay gente que deja sus bonitos abrazos financieros entonces quiero super darle las gracias por todo su apoyo todo su cariño y su amor hay gente que está suscrita por ejemplo desde el patrón en el patrón están este guap en el patrón están anamar martínez kitzuru a navarro analógicamente ballena gordita jerónimo quintero simha arajicheja aflita chocuevas francisco godínez ignis 13 abierta pia rodrigo pérez enrique y trini p gracias por su amor y su cariño dice ver roja y hacer ejercicio al mismo tiempo me da vida ya haces más que yo flavio dice nueva bandera en la puerta exacto no más que no es puertas es mi cama pero si es una nueva bandera para la gente que no la identifica esta es la bandera lencha porque salimos de la marcha lencha y hoy estoy muy linchada pero bueno en fin el caso es que este show no ha arrancado yo sé que ya se está transmitiendo pero eso no quiere decir que ya arrancamos el show arranca por ahí media hora después porque porque esta es la media hora donde ustedes tuitean ya arrancó el show donde de repente ah no mames voy llegando a la casa y entonces corren a la compu este es el momento donde se dan cuenta que hay que formatear o saben que aprendieron la consola y antes de poder ver cualquier cosa en la consola les dice es la hora de actualizar y es como de oye consola quiere un poquito quiero hacer cosas ya si vamos a hacer cosas ya en media hora entonces todo eso pasa y por eso nos reunimos ahorita y de paso también es este momento que yo aprovecho para no más darnos de verdad las gracias porque yo sí aprecio mucho que me acompañen en esta aventura y que me den sobre todo herramientas para poder hacer mejores rojas de paso también quiero dejar un abrazo súper especial a la gente que está suscrita en el twitch garnachita tía letal aquí a mi 007 cada bread a flicta cristiana gómez 69 delfis miranda ballena gordita jesús garcía baladez artist roo que también es patrón carrasco jorge alvarez r musicarina silvia si doctor ibel guión bajo b a z beltran serafín 90 90 jair lima rafanes mx wisdom heres sístole diástole la bravo julian galo 6 álex lópez tam luces 0 2 cosigno gaspar hay david pot pavio m3 ramos leo sánchez cor choco moonlight fausto ceturino roger y ya álex y ben crowbar cien carlos cravioto wisterak sancoco 616 gaby 3907 y por supuesto a caro quien está suscrita desde antes de que existiera el botón de suscribir en twitch yo no sé cuándo era pero yo no sé cómo le hizo caro tampoco pero se suscribió mucho amor a todos ustedes gracias por estar acá somos la pro le dice mientras nos damos abrazos virtuales exacto este es el momento para darse esos abrazos para encontrarnos un poquito con ah no mames tú vienes a roja yo también vengo a roja y en últimas luego podemos platicar estas cosas pero bueno dice fernando cernas le estoy lavando los platos y escuchando roja muy bien patinajera dice que el silencio es despectivo al queer también es despectivo pero hey yo me lo adueño joto también es despectivo y que jotear ni modo a mí que me digan cómo son las cosas yo voy a decir cómo las hago yo la idea aquí es adueñarnos de esa palabra pero bueno iván cruz dice quien fue marcha hace este fin yo marché hace dos perdón lily betgar dice me gusta mucho tu transmisión muchas gracias muchas muchas gracias y de paso también quisiera dejarle un súper súper abrazo a la gente chida que está suscrita desde el facebook vamos a ver si me deja pero en el inter porque puede que no estuve moviéndole mucho a mi plataforma ahorita pero no sé que está gracias a la gente chida que me apoyas del facebook Marisela López Lozano Marilino Ochoa Rodríguez Ismael Talamante Sand Abella Gustavo González Dicim Morga gracias por su amor y su cariño y también a la cantidad de gente que está suscrita en el youtube gracias de verdad porque todo esto me apoya me ayuda no sé en últimas hay más roja gracias a que ustedes se suscriben y también así como hay más roja gracias a que ustedes vienen no solo las suscripciones pero quisiera super dar las gracias a Obialanis Bruja del Mar Tatú quien hace trastuajes bien chidos Talía de Monserrat Alberto Ortega MD Plus Rosil Alejandro HC Irene RN Gustavo Rocha Alexa Quío Misaucedo Angelica Arias Anaya Mauti Terrell de Faria Silvus Lamonti El Cat Power quien creo que sigues en el chat te quiero mucho Cat la rama del Koala Yolanda Suárez Díaz Guada Andino Renier Cruz Auster Aragones Pablo Z Germán Briones Abelagutieros Mámila Molares Alfredo Alfredo Pérez Aldana Mike Lugo Becky Santoyo Alejandra Ortega Alex Sánchez Emmanuel Merroquín Miss Uy 02 Katza Viviana García Cintia Kent Brenda Pérez Lindo Berta Hernández Azucena Baeza Noemí Ávila Samzima Flores Fernando Rivielo Adela Agustina Sosa Adeloid Raúl Ramírez María Elena Ramírez Héctor Ferriola Pasos por Ingeniería Ana Alejandra Tatodoso Cristian Franco Adrián Alvarez El oficio José Cortesana Cristina Mola Ardilla del chat Gabriel Mesa Eric Frank Núñez Rodrigo Pérez Ibra Rivera Víctor Bocul El Calero Lucero Quillo Afrodita Antifujimorista Perdón Dije eso mal Afrodita Antifujimorista Carlos Soto Te queremos Te queremos A ti La pastela De la cocoa Valentina Luis Maclach Andrew VT Carlos Mariana Ron Galvez Aflita Edgar Leonardo Tejeda Gracias por ser parte de esto Yo como siempre Leeré sus nombres De los modos que Tradicionalmente es mejor leerles Entonces gracias por ser parte de esto Pero bueno Y de paso sepan que Como estamos en vivo En varias plataformas No hemos arrancado Hay gente que yo sé Que está llegando ahorita Y desde No hemos arrancado Este chat Entonces es una mezcla De muchos chats Porque estamos en vivo En YouTube En Facebook Y demás Gracias Eric Deja su abrazo Yo te quiero Te quiero mucho Gracias por pasar De paso Cat Power La real razón Por la cual se usan Las piñas en roja Vayan a su stream Pero bueno Yo soy una ladrona Como sea Este chat es moderado Y entonces Quiero dejarle un súper abrazo A la gente chida Del team de moderación Un abrazo especial A Caro Uva Uriel Fabián Monce Jesse Tutix Al hígado de patos Denisa Flick Y Anissa Gama Volantis Quienes Cada quien Hacen sus cosas chidas Por su propio camino Ahí les van a ver En el chat De vez en cuando Diciendo cosas como Ey no uses mayúsculas O oye Deja de discriminar O te acabo de banear Porque eres una persona horrible Todas esas cosas Estoy emulando Estoy simulando las cosas Que dicen team de moderación Son personas que hacen Todo esto Por voluntariado Muchas gracias de verdad Pero además sepan que Así como existe El chat de Roja Hay un Discord Que administran Y en ese Discord Pasan cosas mágicas Que no pasan en Roja Entonces vayan Y chequen Discord Si alguien tiene por ahí El enlace al Discord Nomás les invito Que porfa lo dejen por ahí Para que no sea Quien se quiera unir Se pueda unir Pues ahí hay más chat Hay más Roja Después de Roja De hecho Cerrando Roja En el Discord Es el actor Entonces sepan Que eso está pasando Irina Gravenco Dice gracias mods Yo digo exactamente lo mismo Gracias mods Gracias por ser parte de esto Y por apoyar Porque en últimas No sé Se puede hacer más Roja Sinti Rosil dice En Perú Antifugimorista Sí que tendría un gran significado Déjame decirte Que Afrodita Antifugimorista Es peruana Entonces Tiene un gran significado Pero bueno Todo eso lo dejo ahí Porque este show no ha arrancado Llevamos al aire Según esto Veinte minutos Que son veinte minutos De yo no sé De solo saludar Vernos y demás Entonces sepan Dice testigo De Chutulu Esto es Ok Miren Fíjense que a mí me gusta Leer sus nombres Un user como testigo De Chutulu Si es trolear Porque no hay modo correcto De pronunciar Chutulu Y de hecho Son de esos nombres Que se supone Que si pronuncias bien Aparece Así que Gracias por estar acá Como sea Este show no ha arrancado Porque hoy quiero hablar De un tema en particular Que me atraviesa Como estratega digital Pero no sé Si a ustedes les interesa Entonces quiero platicarlo Con ustedes Quiero no más rebotarlo Y sepan que lo que va a suceder Es esto Vamos a hablar largo De ese tema Que es el tema del thumbnail Es el tema del título Ojalá una hora Por ahí Le estimo Y luego después de eso Vamos a Ahora sí Platicar acerca de cosas Que pasaron la semana Hoy tengo una sección nueva Luego les cuento más Porque es una sección Esperen Voy a decir esto Con mucho orgullo Patrocinada Hoy Roja tiene un sponsor Y luego les cuento Cof Cof es la gente bonita De Newbox Pero bueno Me pidieron hacer Una sección bonita Súper espectacular Que me emociono mucho Con toda la libertad De que yo diga Lo que quiera decir Imagínense Entonces saliendo De nuestro tema central Vamos a hacer una pequeña mención Para esto De esta sección nueva Que es una sección De noticias bonitas Luego vamos a hacer Noticias de la semana Y luego me quedo aquí Para preguntas y respuestas ¿Por qué les digo todo esto? Porque bueno Primero que todo Hay gente que llega Como a preguntar cosas Muy, 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 muy Cercanas, privadas Así como de Ofelia Es que te tengo que contar Acerca de mi sexualidad Yo no, no Hay mucha gente viendo Espera mejor en privado Pero si quieren hacer Ese tipo de preguntas Al final Yo me quedo Para preguntas y respuestas Hasta que se acabe el tiempo Casi, casi Horas Les invito De paso Que si ustedes Por algún motivo No sé Si ustedes consumen algo Mientras ven rojas Saben como que Si ustedes Cocinan Preparan Arreglan Hacen algo Mientras ven roja Vayan por eso Sea lo que sea Yo no les voy a juzgar Vayan por lo que sea Que les haga felices Como que Busquen su consumible favorito Téngalo a la mano Porque aquí vamos a estar Por un buen rato Ale Chica Porque dice Que el sagrado Puede los términos Y condiciones Nos proteja De la misa De hoy Amén Uriel Montes Dice Pero no somos males Solo queremos que Este es un espacio seguro Exacto Sí, de acuerdo Sí, la gente chida De team de moderación Hace las cosas Porque es gente chida Eso es todo Lo que tengo que decir Pilar Cano Dice Una botanita Del Chilin Balam Exacto Eso Un tecito de cena Mientras veo roja Dice Correcto Nora dice Como un Miller Witch De San Wines Exacto Ustedes consuman Lo que sea que consuman Pero bueno Este rojo Va a estar acá Por un buen rato Y para todo lo demás Nada Hagamos ahora Si show formal Y vamos a platicar Un poquito acerca De la vida ¿Les parece? Bueno Dije todo mal Vamos a platicar Un poquito acerca Del internet Alguien de aquí Yo excepto Erika Power No es porque No quiera que hables Cuéntame todo Lo que quieras contar Si no es que yo ya sé Que tú trabajas en esto Pero la pregunta Que iba a hacer Es Alguien de aquí Trabaja Con el internet En el internet Y les ha tocado Lidiar el tema De métricas Hacer un reporte Así sea para ustedes ¿No? Número de followers Número de interacciones Ese tipo de cosas Les ha pasado Perdón Estoy que me peino mal Pedro Solene Dice Tengo Fernet Saludos Un beso Fernanda dice ¿Cómo lo hacen Para escribir tan rápido? Según yo Es como Como estas pericosas Son androides ¿No? En fin Pero bueno Me gustaría preguntarles eso ¿Les ha tocado Trabajar con el internet Alguna vez Y hacer un reporte De números De algo? ¿Por qué quiero hablar De eso? Estrategia digital La ira el Si yo trato de llevar Páginas para que suban Follows Ándale Años de mecanografía Dice Maranoide Igual si Igual si Vero la primaria Cuenta Dice Vamos a hablar De estrategia digital Para bien O para mal Pero bueno Arranquemos el show Hay un chiste Cuando estudias física Y no es chiste O sea Es una cosa Estás que intención Mucho los profes Y es que siempre Que das un resultado De cualquier cosa Lo primero Que te van a decir Es Y las unidades Que es verdad Si tú de repente Dices Ay profe Mira la solución Es 14 Lo primero Que te dices 14 ¿Qué? Y entonces Cuando estudias Alguna ciencia Te vuelves Como muy paranoica A entender Que es esto De las unidades Y hay tantas cosas Que no hacen sentido En lo más mínimo Porque las métricas En general Son Eso Métricas Son modos De medir cosas Comparándolas Contra algo más Y entonces El chiste Es que Lo único Que no es único Es que tus profesores Te piden las unidades Estudio física Ese es el nivel De humor Sígame Para más humor Y comedia Aquí en este show Pero el punto Es que todo el día Te la pasas buscando unidades Y si van y miran No más Quiero Para que entiendan Lo complejo que es Quiero compartir Lo que es La definición De un metro ¿Qué es un metro? Bueno Primero que todo Hay un metro original Que ya no aplica O sea Literal el metro En una época Era Alguien Que un día dijo Esto es un metro Y entonces Comparaba todo Contras Mide un metro Mide un metro Mide un metro Y de hecho Esos metros Hay para un par Que están colgados Para eso Es en Francia El tema El tema del pie Es porque literal Era el largo De un pie Y entonces Hay varios pies Porque hubo Diferentes reyes Se supone Está la gran leyenda De que Napoleón Era muy chaparro Cuando la verdad Es que no era Para nada Tan chaparro Porque medía en pies Una medida diferente Que los pies británicos Entonces es bastante Más alto De lo que se pensaba Dice bueno No y de un pie Pero no lo mismo Un pie hinchado A un pie de bebé Exacto Y entonces Hoy en día Que tenemos medidas Más digamos Que maduras Tenemos esta cosa Que se llaman Las definiciones De los sistemas Internacionales De unidades Por ejemplo El metro El metro Es una unidad De longitud Que equivale A la longitud Del trayecto Recorrido por la luz En el vacío Durante 1 sobre 299 792 458 Avos De segundo Esto es Un metro Un metro Es aproximadamente A la diezmillonésima Parte del meridiano Terrestre Ok No Y por qué Consideramos Que un metro Es el tiempo En el que la luz Atraviesa Ese espacio En el vacío Perdón La distancia Que la luz Atraviesa Es espacio En el vacío En ese tiempo Tan corto Porque sí Y entonces Lo más complejo De todo esto Es no sé Si ustedes saben Pero para rematar Decir que el metro Mide Lo que sea Que recorre De la luz En tanto tiempo A la velocidad De la luz Pues Se vuelve Más complejo Si luego Nos damos cuenta Que la velocidad De la luz Nunca se ha medido Apropiadamente O sea Esto es un problema Conceptual De la física Que dice Que la velocidad De la luz Unidireccional No se ha medido La velocidad De la luz En ambos sentidos Se ha medido O sea Si yo pongo Un Digamos que Un reloj andar No sale Un rayo de luz Rebota en un espejo Y vuelve Cuando vuelva Paro el timer Puedo medir La velocidad De la luz Pero si pongo Un timer Andar acá Necesito Y quiero medir Cuanto tiempo Le toma llegar De acá Al espejo Sin que rebote Tendría que parar El timer allá Pero como le digo El timer allá Que pare Y que además Estamos hablando De la misma Distancia de luz Entonces Porque no tenemos Cómo sincronizar Estos dos relojes De ningún modo Porque necesitamos Que la sincronización Sea más rápido Que la velocidad De la luz Que no se puede No sabemos No sabemos Cuán rápido Va la luz En un sentido Sabemos que la luz Va muy rápida En dos sentidos Ida y vuelta Ahí si lo podemos Sincronizar Porque usamos El mismo reloj Pero no podemos Sincronizar dos relojes Diferentes Y entonces Tenemos un problema Conceptual La luz Nunca se ha medido En un sentido Unidireccional Esto despierta Todo tipo De raras Y curiosas Interacciones De la física Por ejemplo No hay ciencia Que pueda Descomprobar En el momento Que la luz Vaya A dos veces La velocidad De la luz En un sentido Y luego Cero O casi cero En un sentido De vuelta Y en el promedio Es la velocidad De la luz No sabemos Si la luz Da más rápido En un sentido Que en otro No hay como Si quieren clavarse Mucho con ese tema Y explotarse la cabeza Hay un video Súper bien explicado De nadie más Y nadie menos Que Veritasium Que habla de esto ¿Quién es Veritasium? Denle suscribe Esto es lo que les tengo Que decir Es un youtuber De no mames Que habla de estos temas ¿Por qué nadie Medió la velocidad De la luz? Y justo habla De cómo la velocidad De la luz En un sentido No se puede medir Y el ejemplo Que da es exactamente ese Si tú tienes Dos relojes Los tienes que Sincronizar De un modo u otro Entonces mismo Tienes que medir La luz En dos sentidos Y es la medida Que tenemos ahorita Pero entonces No hay como Explicar Que la luz Va dos veces De rápido En un sentido Y cero de vuelta Que es técnicamente posible Y en el promedio Da la velocidad De la luz Perdón Deja a Fernando Cernas Un abrazo financiero Y dice Hay una escultura Junto a la catedral De SMX Donde está marcar La medida de un metro Para que la gente Fuera con sus lazos Para hacer su metro ¡Órales! ¡Wow! ¡Qué chido saber! Anda Jorge P. Díez Dice que ama Veritasium Yo también Veritasium es de estos canales Que te hace dar ganas De ser youtuber Y pues sí Entonces Imagínense ¿Cómo es posible Que tengamos la medida De cuánto Es un metro Según la velocidad De la luz? Pero no hemos podido Medir la velocidad De la luz Digo Afortunadamente Para fines de Cómo operamos En la vida Esto no es problema Tenemos suficientes metros Andando por ahí Que nos dan suficiente Nivel de error Como pues para que podamos De cierto modo Trabajar sin tener Que comparar La distancia Del que va La velocidad de la luz En un tiempo Para poder tener Una medida estándar De cuánto es un metro A cada rato Lo que sí es verdad Es que por ejemplo Los metros que existen Como ese metro Que está aquí En la Ciudad de México Se desgastan Si son de metal Cambian de tamaño Según la temperatura Con el tiempo Puede que se doblen Millones de cosas Entonces pues claro Que la medida cambia Y entonces ¿Qué significa Que eso pase? El gramo original Que no sé si era un kilogramo Yo creo que el gramo original Comenzó a perder peso Porque ya es tan viejo Que pues igual Saben Se les caen piecitas O tantito Y el tema es que Si imagínense Si el metro se dobla Por algún motivo Porque se calentó Se dobló Y ahora mide 90 centímetros No, no mide 90 centímetros Mide un metro Nomás que toca recalibrar todo Entonces es un problema complejo Y desde lo que se dice Es que pues en esencia La velocidad de la luz No va a cambiar Y entonces por eso Medimos la distancia Este A raíz de algo Que no va a cambiar Fernando Cernas Y esa cultura Se puso en la época En la que México Adoptó el sistema métrico Eso También hay que entender eso Que tenemos una gran discusión Acerca del tema De las métricas en general Porque sí Resulta que tenemos esto Que es el sistema imperial Que literal es imperial O sea del imperio O sea entiéndase Esto es lo que se usa En Estados Unidos En algunos lugares de Inglaterra Y en algunos lugares Que todavía quedaron Lo suficientemente Imperiados Supongo Que es el famoso esquema Donde no se usan Celsius Se usan Fahrenheit No se usan kilos Se usan libras Y demás Y que es lo que cambia acá Pues que el sistema métrico Funciona en base a 10 Entonces Si yo No sé O sea Un kilogramo Este Saben Son mil gramos Pero cuando estamos Hablando de libras No necesariamente Millas Las millas tampoco Se cortan por 10 Pies Tampoco se cortan por 10 Y entonces puedo seguir O sea Acres versus hectáreas Hay millones de modos Por los cuales Todavía se siguen usando Los sistemas imperiales Por fuera Estados Unidos Estados Unidos Lo sigue usando Porque Libertad Estados Unidos Como que nunca quisieron Adoptarlo de lleno Y les ha costado Un buen para un chingo De cosas Pero por lo menos Si puedo decir Que en el esquema De la ciencia Todo el mundo Usa métrico Y pues de vez en cuando Por ahí Toca convertir A sistemas Que no sean Lo que sea métrico Y pues la gran mayoría De otros países Y adoptar O sea Vean eso Nomás vean el mapa Saben Es como En fin Alerip dice Entonces Si no sabemos La velocidad De la luz Como la pregunta Si no sabemos La velocidad De la luz Nunca vamos a poder Viajar por la galaxia A la velocidad De la luz Pues es que el tema Es lo mismo Es si la velocidad De la luz Cambia Estamos viajando A la velocidad De la luz Entonces ahora Cambia nuestra velocidad No sé por qué Redefinimos lo que Es la velocidad De la luz Tema El sistema métrico No funciona En base a 10 El sistema imperial No funciona Gracias por venir A mi TED Talk Sí Y de hecho Hay todo tipo De cosas raras Que decir Porque Por ejemplo Todos los países Que adoptaron El sistema métrico Curiosamente Lo adoptamos Para algunas medidas Pero por ejemplo Casi que ningún país Tiene tiempo métrico No sé si han puesto A pensar en esto O sea Los relojes Si nos valió gorro O sea Así es 24 horas ¿Qué significa 24? 60 minutos Es la cosa Más ilógica Del mundo 24, 60 60 es como de Pues porque no tenemos Una hora Es de 0 a 100 ¿No? Así entonces Media hora es 50 Entonces podríamos Hacer cálculos Matemáticos Sobre eso Con mucha más facilidad Porque no lo hacemos Y esto es parte De lo que Te topas Cuando estudias física El problema Que es No más Enfrentarte Con lo que son Las medidas Entonces Todo el día Estás pensando En de dónde vienen Qué significan Quién las define Y por qué Existen Ahora cerremos Este pensar Dos segundos Porque vamos A enfrentar La vida De una persona Como Ofelia Pastrana Que le enseñaron Física Y luego Le dijeron ¿Por qué no Haces estrategia Digital? Y lo primero Que me dicen Acerca del internet Es que acá Todo se puede medir Cuando comencé A trabajar Con el internet Lo primero Que me dijeron Es Aquí Todo tiene números Leo un poquito Sus comentarios Dice Fabián Ramos El imperio Eran los malos Creo recordar Patricio Medidas y conversiones Horror Anacana Morales Dice Nunca le había pensado En la métrica Del tiempo Denise dice Bienvenido Arrobajero Llegas justo a tiempo Vamos empezando Exacto Cintia Pérez Dice Porque nada Puede viajar Más rápido Que la luz Porque es un tema De la cantidad De energía Que se necesita Y un límite Que hay en la física Que no lo permite Manuel Alejandro Herrera Dice Lo que es Es contar La cantidad De átomos Que tiene una medida De peso Eso no cambia O si claro Que cambia Porque hay Átomos Que por ejemplo Sueltan electrones Entonces toca Buscar un átomo Que no cambie Por ejemplo Dice Cintia Eso es una mentira Alerri dice Yo escucho Que cada año Creo se alarga Un minuto Más cada día Así Para rematar Los meses Los meses Están incompletos Por eso Tenemos años Bisiestos Porque Se sabe Que el Tiempo En el que va Girando el planeta No encaja bien Con los días Entonces Cada cuatro años Es de Añade uno Y ajustamos Y no pasa nada Saben En vez de tener Un sistema Que encaje Con todos Y todas Entonces Eso es todo un tema Todo el día Te la pasas Pensando en métricas De hecho Hablando de métricas Hay todo tipo Métricas Muy divertidas Cuando yo comencé A trabajar Con temas Del internet Por menos Ustedes saben Que el internet Tiene un peso Un peso específico Me refiero a que Cuando estás En el internet Estás haciendo uso De sistemas De comunicación Que hacen uso De electricidad Hay tantas Computadoras Conectadas al internet Y hay tanta Energía Que está viajando Por cables De electricidad Para mover esas computadoras Que de hecho Se puede medir Bueno No medir Se puede estimar La cantidad De electrones Que están en movimiento Para mantener El internet andando Y cada electrón Tiene un peso Minúsculo Pero son tantos Que se estima Que el internet O sea Los electrones Que mueven el internet Son más o menos 50 gramos En el sumado El peso De todos los electrones En movimiento Que compone el internet En un momento En cualquier momento dado Equivale a 50 gramos Que es por así decir Lo mismo que una fresa Y entonces Esto da mucho De que pensar Pero bueno Volviendo al cuento De por qué me interesa Todo este tema Es porque Cuando trabajas Con el tema De marketing Todo el día Te dicen Que hay que medir Todo lo que haces Y entonces Si tú vienes De un fondo Como el mío Física Todo el día Todo el mundo Está comparando números Y es que es verdad Así hagan lo que hagas O sea En Fast and the Furious Comparan tiempos De cuartos de milla Me explico O sea Nadie se salva De comparar unidades Que además Que quiere decir Un cuarto de milla No Caballos de fuerza Versus torque O Cuando estás hablando De temas de marketing Entonces Hay un número Que se busca mucho Que es la palabra Impactos Que lo que quieren decir Es cuánta gente Vio el mensaje Y qué significa Que hayan visto el mensaje Hay millones de cosas Hay que observar Pero entonces Obviamente Cuando yo me acerqué Al internet Lo primero que me tope es con que Se supone que hay métricas Para medir cosas Y eso se compara Y la verdad es que Primero que todo Los medios masivos Por ejemplo Tienen sus propios esquemas De métricas Que están rotas Rotísimas O sea Rotísimas No sé si ubican Que por ejemplo Cuando tú trabajas Con revistas Todo el día Las revistas Se venden Según Cuántas ediciones Se imprimen Entonces Para poder saber Que una revista Vendió más que otra Irónicamente Lo que se mide No es cuántas se vendieron Sino cuántas se imprimieron Que nomás les dejo ahí Para que piensen Lo rápido Que eso se puede Volver algo súper corrupto Saben Como que entender Nomás que Ah claro Es que yo puedo mandar Imprimir más Y ahora entonces Le puedo decir A mis anunciantes Que imprimí más Sí Del otro lado Tú no vas a O sea Si tú imprimes más Te las tienes que quedar Entonces hay un gasto Ahí con el Nadie manda imprimir más Solo porque sí Pero en esencia Puedes imprimir más revistas Y luego crecer tus números Ahora la industria De las revistas Se inventó Una cosa espectacular Para ni siquiera Tenerlas que imprimir Que es un número Que se llama El pass along Aquí está Pass along Ahí donde tengo el cursor ¿Qué es el pass along? Pues imagínense Si yo quisiera Anunciar En por ejemplo Cualquier de estas revistas En pásala En récord O en TV Notas Pues primero que todo Me dicen Ok TV Notas Tiene un tiraje De 782 mil Semanal Pero récord Tiene 146 mil Diario Entonces yo lo primero Quería Ok 146 mil Por 7 Asumiendo que sábado Y domingo Es lo mismo Que el lunes Y martes Y entonces te das cuenta Que ah Récord es más grande Que TV Notas Pero como serían Como 700 y tanto mil Estamos de acuerdo Con un poco Un poco más Pero el punto es que Si tú tomas Es 800 mil Digamos que acá Pass along Pass along Es un número que usan Para decir Cuánta gente Comparte la revista Entiéndase Si una revista Está por ejemplo Ahí en el salón De belleza Más de una persona La va a ver Porque se la pasa A la próxima O si está en la casa De la abuela Dos personas La van a ver Porque se la pasa A la próxima Pass along Y entonces ese número Es tan inventado Se lo sacan De atrás de la oreja Que en la pandemia Ninguna revista Cambió su pass along Todo el mundo Estaba encerrado en casa Pero mágicamente Lo tenía tiempo Para ir a los salones De belleza Para leer las revistas Al parecer Y entonces Si vemos ese número De pass along En esencia Lo que nos dicen es Si Récord tiene Más tiraje Que TV Notas Pero TV Notas La comparten Más que récord De hecho el doble Y por qué O sea Más que este número Quiere decir que 11 por cada edición De TV Notas Que venden 11 personas La leen O de dónde sacan Ese número Cómo miden eso Saben Y del otro lado También Lo más impresionante De esto es que Anunciar en estas revistas Es carísimo Pero carísimo Es que estoy hablando Que son cientos De miles de pesos Nomás por un anuncio Y si lo piensan 782 mil Impactos Lo consigue Un youtuber grande Con cualquier video Grande pues Y esto es Lo que se llama Ese número De la métrica La revista Hay una cifra Perdón Hay un término Que se usa mucho En el mundo del marketing Que entonces es Entre tantos números Cuál es el KPI El indicador Es como los números Que tienes que buscar Entre todo lo que medimos Cuáles son los que nos importa Y entonces A mí me pasó Que nomás acercándome Con él Cómo era El cómo se medían Las cosas Antes del internet Si decías Esto está muy roto Si te quedan Dice Es un número No sé cuál Por las cuales Las editoriales Nos caben gordas Sí, de acuerdo Se creen Se creen Que son las cosas René Le gusta la taza de vaquita Muchas gracias Este es una vaquita Bien bonita Dice Aldair Samaniego Es como un KPI Es exactamente un KPI Jorge Almanza Dice Tebenotas Es la revista Que más se imprime En México Y la que tiene Más circulación El problema Es que quien dice Eso es Tebenotas Pero sí René Alberto Dice Mi trabajo Yo tengo que reportar Personas atendidas Y en la pandemia Se rompió Completamente Y tuvimos que idear Una métrica Que era la más adecuada Lili Bet García Dice Yury Maldonado Dice Esos impactos Los consigues Con una campaña Display Con la mitad Del boya Teniendo el plus De poder generar Clusters de audiencias Exacto Hay millones de motivos Por los cuales Las revistas Están muy rotas Pero no son las revistas No sé si ubican Que en la tele Existe este famoso Concepto Del rating Y el rating Es una medida Que hace una empresa Que se llama Nielsen Hay varias Pero Nielsen Es como la más famosa Que hace lo siguiente No sé si sabían Esto en lo más mínimo Lo que hacen Es que le dan A algunas personas Esta cosa Que se llama El people meter Que parece un viper Parece un viper Esto es Y este gadget Lo tienes que usar tú Hay uno que es de mesa Para tener en la casa Y lo que hace Es que en la tele Con la transmisión De hecho con los Roku También funciona Y con varios otros dispositivos Cuando arranca el show A veces avientan Un sonido Muy específico Con una frecuencia Muy específica Que tú no puedes escuchar Pero tu dispositivo sí Y entonces Lo que hacen Es que hay varias personas Por ahí por la vida Que tienen estos dispositivos Y de repente Levanta Ah, está viendo Friends No Yo no sé Qué estará viendo Saben como Oh, está viendo Star Trek Saben como que El people meter Son estos dispositivos Que se los dejan A cada persona Y luego cada tanto tiempo Se los quitan Y se los dan A otra persona Y encuestan Así es como encuestan El rating de la tele Es un acercamiento A más o menos Cuántas personas Están usando Estos dispositivos Que están viendo Cada show Lo cual entonces Quiere decir que De muchos modos Sí se están inventando El quién ve más Porque primero que todo Tienen que inferir O sea Hay pocos de estos O sea Hay muchos de esos dispositivos Pero creo que Creo que hay un máximo Como de 100 mil Que para la cantidad de teles Que hay Es como Perdón No es una cosa así Pero además En últimas Hay unos que son de mesa Hay unos que tratan De adivinar Qué estás viendo Y hay unos que tienes que ingresar Yo soy el usuario 4 Y estoy viendo tal Y en una época Era por teléfono Le marcaban a la gente Que está viendo En este momento Muchas gracias Y así hacían estas encuestas Y así Es como se decide Quién ve qué Para rematar Esto no es en tiempo real Porque tienen que Anonimizar los datos Tienen que Encima de eso Sentar cabeza De Qué se consiguió Cual y cómo Y si Por ejemplo En alguna ciudad Por algún motivo Falló alguna encuesta Entonces tienen que No sé Asomarse Por otros lados Porque entonces Se caería Toda la base Encuestada Así que No más normalizar Todo eso Toma un chingo De tiempo Y por eso Es que a veces Los ratings Llegan Semanas después Meses después Johnny Maldonado Dice hace unos 10 años Y Bope Perdió credibilidad Porque le dio La base de datos De los Meters A TV Azteca Casi quiebran Y la compró Nielsen Ándale Dice también En el chat Este Ejemos rocastroso ¿Se acuerdan De la anuncia de HK? Ándale Fabián Valdelamar Dice No por creer Que los decodificadores No sirvan para mí La audiencia de tele Ahí ves Becky Santoyo Pues es que el problema Es que tú Por ejemplo Como cablera No le quieres dar Los datos De la gente Que consume tu servicio A alguien Por eso también Nielsen Se desconecta Según Lo que hacen Es que Nosotros les mandamos Nuestros dispositivos Porque si no Entonces en esencia Podrían Técnicamente Culparles De ser comprados Por una cablera Quienes hacen Sus propios contenidos Pero bueno Si estoy totalmente De acuerdo contigo Dice Miguel Lobatón Yo llamé para registrar Que estoy viendo roja Mafetca dice Los decos Sí miden audiencia Pero no tienen Los demográficos Exacto Eso también pasa Sobra decir Claro que sí Entonces Esto es el Cómo se medía antes Y por supuesto Que esto está rotísimo Pero rotísimo Porque vean nomás La cantidad de espacios Donde se puede hacer Trampa con esto Morro Castro Dice No simplemente Números sacados Del durazno Un poco Agusa ya le dice Siempre pregunté Cómo se sale El rating De un programa de tele Patricia Muñoz Dice Es como 350 en el chat Van de tele En like Angélica Ana Porras Navarro Olvera dice Estoy saliendo En primera clase De negocios digitales Qué impresión Que estés hablando Este tema hoy Qué bonito Es un tema Que tengo medianamente Olvidado Pero ya era ahora Yuri Maldonada Dice Los nuevos así Lo hacen Total play Y así genera Clústeres de audiencia A través del decodificador Y dice Cómo que Los que ponen Inbox Para narrar Sus precisas Las competencias Total Carolina dice Hoy estamos viendo Desde el Roku Exacto Y esperamos Que esto se mida Ale Chica Un abrazo Para mi mamá También Ale Chica Dice Encuesta Mitofsky Con las estadísticas De Televisa Eso Ale Chica También dice A el Roku Te deja Dar like Si se puede Por favor Y entonces Justo Es más Con mucho honor A mi hermana Quien La primera persona Que yo le escuché Esto Se supone Que el internet Era quien nos iba A salvar de esto Esto fue de hecho Una conversación Que si tuve Con mi hermana De cómo Cuando llegó el internet Si ustedes Trabajaban en agencias Todo lo que se decía En agencias Es En el internet Se puede medir Todo Tienes números O sea Ya nadie puede mentir Ya vas a saber Cuántos hits Tiene alguien Ya vas a tener métricas Ya vas a poder medir Quién es cada quien El share of voice El sentimiento Tienes acceso a todo esto Y Se acabaron Las mentiras De las marcas Y de eso Quiero hablar Porque Hay tanto Que está tan roto Del cómo medimos Cosas en el internet Que tengo muchas quejas Dice Aris Moreno Entonces me está diciendo Que Dragon Ball No fue un fenómeno De rating en México Digamos que sí Si nos hacemos La realidad Yo creo que sí Digo primero que todo ¿Cómo nos miente El internet? Bueno Espero que ya lo tengan Claro a esta altura Como usuarios Usuarios del internet Pero todo el mundo Puede comprar seguidores O sea Quieren seguidores de Twitter Hay lo que quieran En websites Que venden Literal google By Twitter followers Websites que venden seguidores Entonces hay unos Entonces hay unos Donde tú ya pagas Una mensualidad Y te va añadiendo seguidores Es más También puedes comprar Retuits También puedes comprar Que te den votos En tus polls También puedes comprar Que te den likes En otros casos Puedes comprar hasta comentarios Y ya Y los pagos Pues tampoco es que sean tan caros La verdad Como que sí Un poco de Pues bueno Así funciona También puedes comprar Suscritos en YouTube En Twitch En LinkedIn Y todos esos números En últimas Miren Lo único Si por favor Si ustedes siguen este consejo Cuiden donde ponen Sus tarjetas de crédito O hagan uso Del sentido común Pero el punto Es que Claro que hay Estrategas digitales Que hablan acerca De comprar seguidores Y también Eso es parte De hoy en día De la cultura Del internet Porque son De las cosas Que si todo el mundo Lo está haciendo En gama Volante Si yo quiero 10k En Instagram Para tener swipe up Adelante Patricia Muñoz Dice que se gana con eso Híjole Podrían estafar A las marcas Porque en ejemplo Podrían crecer Un chingo Sus seguidores Y luego Ir con una marca Y decir Tengo muchos seguidores Nunca le crean A nadie Nada Por su número De seguidores Eso es lo único Que les tengo que decir Y del otro lado También hay todo tipo De cosas que suceden En internet Que son cosas Que son parte Como de la cultura De la web Por ejemplo Se lo recomiendo En general Se acaba de publicar El reporte De culturas Y trends De YouTube Se lo recomiendo En general De paso Donde aparece La gente bonita De YouTube De la TAM Y hablan acerca De que se ve En el internet Etc De hecho Denle follow A Carla Que es una persona Bien pinche cool Pero por ejemplo Se topa que Parte del motivo Por el cual YouTube Le fue también este año Es por el anime Pero vean estas cifras El 58% De los internatos De México Están de acuerdo Que durante los últimos 12 meses Han utilizado YouTube Para sentirse conectadas A la gente Aquí está El 92% De los internatos De México Ha visto una transmisión En vivo Saben Y hablan Y hablan justo En el tema De trends y reportes El cómo Pues parte De lo que se sabe Es porque se miden Algunas La transmisión En vivo De la Watch Nasa Perseverance Tuvo más de 2 millones De vistas simultáneas Y esto es todo Un tema Porque ¿Cómo sabemos Que 2 millones? Hay alguien contando Obviamente no Dice Miguel Le Botón Te queremos René Yo también quiero René Bonita a la vez Gracias por estar acá Miguel Le Botón Dice ¿Cuántos followers Nuevos quieres? Sí, la neta Sí, pues es que A ver Vamos a buscarlo Porque ya le he mostrado Acá varias veces Instagram Followers Vending Esto fue noticia Hace unos meses Ya Pero sí Bueno, meses Años Esto ya es 2017 Pero vean Ya puedes comprar Seguidores de Instagram Desde una Máquina dispensadora Vean esto Esta es la máquina Esto está Esto fue una foto Que apareció En Rusia Y es Esto es Es una Vending machine Que tú Nada Pues vas Y le ingres Pones ahí tu seguidor Perdón Una arroba No tiene que ser Tu arroba De paso Le pones dinero Y listo Seguidores Se acabó Y entonces Esto es todo un tema Porque No podemos confiar En el número de seguidores Claro que no Se supone Que en el internet De nuevo Teníamos todos los números Entonces ¿Qué mides? ¿Tú qué puedes medir? Y son de esas cosas Que se vuelven muy conceptuales Porque si tú quieres medir El alcance De no sé De un negocio Lo mides según cuánto dinero Tienen Complejo Carolina dice ¿Qué API propones Entonces para las marcas Engagement? Honestamente no sé Pero vengo a discutirlo Dice René Ya ven Les decía Roby decía Se antojan unos insta followers Claro Adela Herrera dice Es hora de lavar trastes Y escuchar a off Muchas gracias Miren este desmadre Me acuerdo que en un momento Era súper simple Pero igual en su Cuando lanzó Como todo este tema De vamos a medir Todo en el internet Al miro comienzo Una de las discusiones Más presentes En ese entonces Era la diferencia Entre visitas Y visitas únicas Si usted lleva Mucho tiempo en el internet Estas dos métricas Capaz y las reconocen mucho Visitas es Y vean lo que dice acá Sesiones Versus usuarios O sea Si una persona Va a un website Dos veces Va a generar Dos visitas Pero es un usuario O usuario Y como se sabe Porque la palabra Que usted está usando Acá sesiones Que es una sesión Cuando tú vas a un website El servidor tiene que generar Un documento de Entró alguien Y lo guarda Y eso se cuenta Pero luego el servidor También anota la IP Y entonces dice Ok Esto es la misma persona Que entró dos veces San se acabó Pero vamos a desarmar Esta métrica Que tal que sea La IP de la universidad Entonces la misma persona Que entró cien veces A un website Es la misma persona Es una universidad ¿Qué significa esta métrica Si tomamos en cuenta Que las veces Las IP son compartidas Si ustedes están En megacable Hay muchas personas Que todavía Tienen que pasar Por ese sistema Que tienen un router Único con una IP Por cuadra De hecho En una época Tú podías entrar A ver los archivos Compartidos De las otras computadoras Porque estaban todas En la misma IP En la misma red local Y el router Estaba fuera de la casa O sea Una locura Pero toda esa gente Generaba la misma visita Con la misma IP Y entonces ¿Cómo pasa eso? Están estos casos De cancelaron tu IP En Wikipedia Y de una vez Bloquearon como a seis personas Más porque también Usan la misma IP ¿Y qué significa entonces Que un servidor Esté midiendo Que la gente Que es una visita única Venga con la misma IP Si no significa Absolutamente Nada Caritín pregunta Por el documento De trends Aquí está Es este Trendsreport .withyoutube.com Ok O si no Búsquelo Reportes de cultura Y tendencias De YouTube México Espero sirvan ¿Qué significa La métrica De tener Visitas únicas Si una visita única Se mide según la IP Bueno Pues es que Según la IP Por hora No O sea Igual y Igual y así Podemos medio estimar Más o menos Pero pues ¿Quién define eso? Luego nos metemos Con el desmadre Ok ¿Saben qué? Guardemos El tema de las visitas Hablemos acerca De los video views ¿Cómo sabemos Que un YouTuber es grande? Pues porque Sube su video a YouTube Y tiene muchas vistas En YouTube No sé si se han dado cuenta Que suele ser Que se consiguen Más vistas En Facebook Que en YouTube Y lo que dice Mucha gente a veces Es que Es porque Facebook Tiene más engagement Tiene medidas diferentes Cuando la verdad Es que Facebook Por ejemplo Mide cuánta gente Se conecta A la plataforma Y ve un video Por tres segundos Aquí está Este Pueden variar En prevención La media El mercado No se ha crecido Para Facebook E Instagram Ver solo tres segundos De un video De cualquier duración Se considera Una vista En el caso De los anuncios TrueView De YouTube Es de unos 30 segundos O sea Si ustedes ven Un video En Facebook O en Instagram Solo por tres segundos Ya es una vista Tenemos una vista Ya una persona Vio el video Mientras que en YouTube Vean la locura De cómo le hace YouTube Para medir Cómo se mide una vista No es igual De hecho Lo que hace YouTube Es Bien loco ¿Se acuerdan Que en la época YouTube decía 301 plus Cuando veían los videos Para todos los videos Que se suben a YouTube El tema es este Cada video Tiene un momento Donde la mayoría De la audiencia Lo deja de ver Lo tiene Fin Si el video Dura 10 minutos Digamos que en el caso De este video Ejemplo A los 5 minutos La banda dice Adiós Y se salió Entonces lo que hace YouTube Es que en esencia Trata de calcular Donde es este momento Que si es un video De una hora Puede ser a los 20 minutos Si es un video De un minuto Puede ser a los 90 segundos Si es un video De un minuto Puede ser Este a los 50 segundos Varía según Lo que dure el video Y entonces Lo que hace YouTube Es que trata De estimar Donde va a ser El momento Donde la gente Deja de ver el video Y si alguien ve el video Hasta ahí Es una view Pero el problema aquí Es que entonces Esto varía En una época YouTube Se tomaba el tiempo De validar Todas las vistas Que llegaban O sea Tú publicabas un video Y por un rato Decía 301 plus ¿Se acuerdan de eso? De hecho hay una serie Este ¿Quién hizo esa serie? ¿Molcajete? Que se llamaba 301 más Porque era como Un tema muy específico De YouTube ¿No? De los 301 Era porque YouTube estaba dejando Que se acumularan Suficientes vistas Para que luego Pudiera tratar de calcular El dónde es ese punto Donde la gente Deja de ver el video Y luego si liberaba Los números Y de paso Se supone que validaba Las vistas también Esto de paso Quiere decir que Si ustedes ven un video Dos veces No cuenta Cuenta solamente Una de las dos veces Si muchas personas Ven el video Hasta el final Entonces mueven La métrica para allá Ahora YouTube Vive con inteligencia Artificial Porque es Google Y entonces Ahora tiene este tema Donde ellos Ya tienen métrica Suficientes Acerca de los videos Y de tu canal Para poder estimar Dónde va a estar Ese momento Del drop off Y entonces Ya no te da El 301 plus Ya lo que hice es Ah sí Para este video Esperemos que esto Llegue como hasta El minuto dos y medio Y luego lo movemos Entonces Para Facebook Son tres segundos Para YouTube Es este mega Algoritmo Súper complicado Que varía Según lo que dura El video Por consecuencia Tú no puedes comparar Los views de Facebook Con los views de YouTube No hay como No son lo mismo No tienen la misma unidad Aunque se llamen views O sea Hace más sentido Llamarle a uno Vistas Y al otro González Saben Ah sí Tuve 300 González En Facebook Y listo Porque es una unidad Completamente diferente Y entonces El punto De cómo funcionan Las cosas en YouTube Es que también YouTube no nos dice O sea YouTube le encanta Esconder mucho Este De dónde viene Y por qué Porque si no La gente le haría trampa Eso Hay de hecho gente Que trata de hacer videos Muy cortitos Para Pero el punto es que Si entendemos que por ejemplo YouTube vende anuncios YouTube prefiere mostrar videos Que tengan más oportunidades De mostrar anuncios Entonces Por ejemplo Una de las cosas Que podría pasar con YouTube Es que ustedes suben videos Que tienen muchos ad breaks Y si tienen muchos ad breaks Y la gente se queda Entonces YouTube va a mostrar el video más Porque los videos Que YouTube promueve No son los mejores videos Sino son los videos Que generen más dinero Para YouTube Se han puesto a pensar en eso Es lo más importante Por esto es que Hasta en los lives Está este cuento De que si reciben muchos De nativos Pero bueno Ni siquiera importa El número de suscritos Y suscritas En una época YouTube le da mucho valor A eso Y hoy en día Prefiere no alimentar A los YouTubers grandotes Sino alimentar A los YouTubers medianos Y pequeños Porque los YouTubers grandotes Venden sus propios anuncios Fin Morro castroso Dice Se representan Como reps True views Facebook Y vistas YouTube Ándale Si El cuento Ahí justo es el famoso True view Pero luego del otro lado Por ejemplo Cómo funciona En otras plataformas A ver si lo tengo aquí En TikTok Por ejemplo Solo con ver el video Con darle play Ya Eso es todo Me explico No tienes No tienes que gastar Tiempo alguno Eso es todo Lo que toma cuenta Y entonces aquí está En Instagram Aunque sean 3 segundos En Twitter Es que sean 3 segundos En YouTube Lo cambia Depende del porcentaje Del tiempo visto Esta viejísima Esta infografía Pero Si es verdad Que en TikTok Todo lo que tienes que hacer Es darle play A un video Y listo Eso es un video Ahora ¿Por qué hacen esto? Bueno primero que todo Porque si tú no puedes comparar Entonces le haces trampa Al sistema Mejor dicho YouTube es la plataforma De videos Famosa Más vieja Que más ha sobrevivido Entonces hay un algoritmo Súper complejo Que valida de todo Imagínense que ustedes son Carlos TikTok González Y deciden que van a lanzar Una nueva red social Y quieren que la gente Que use la red social Se sienta Súper influencer Obviamente no vas a hacer Un esquema Que mida los views bien Miren En los videojuegos Cuando lanza Un personaje nuevo En por ejemplo Un juego en línea La primera semana Que sale ese personaje Más vale que domine El juego ¿Por qué? Porque entonces la gente Quiere Oh no manches Está bien cool Gano un chingo Me siento muy bien Y luego la semana Hacen esta práctica Que se llama nerfeo Que le bajan sus estadísticas Para que ya entre De lo que se supone Que deberían de planear Porque tiene que ser Balanceado el juego Lo mismo Lo que hace TikTok Es que en esencia Sale Y haz Wey Que estoy creciendo Un chingo de seguidores Tengo un chingo de views Claro Porque las están contando Diferente Que también deja la pregunta De él ¿Qué significa Tener un seguidor? Y lo digo porque A ver Vamos a ver Yo tengo Yo le doy follow A mucha gente En Twitter Que está chido Gracias Si no les doy follow A ustedes Nomás díganme Y les doy follow 21 mil personas Les estoy dando follow Alguien se ha puesto ¿Ustedes creen? ¿Será que hay 21 mil personas acá? ¿Saben? Como que Nos hemos puesto a hacer Este Auditoría Sobre esos números ¿No? 21 mil O sea que hay 21 mil personas acá ¿Cómo hago yo para No retener esa lista? Y Y si son 21 21.1 Además O sea Eso quiere decir Que son 21.106 21.107 21.1 Es todo lo que dice Y yo no sé Si le puedo creer a Twitter o no Pero pues eso dice Y es exactamente lo mismo Entonces la pregunta es Si los followers Por ejemplo En TikTok Son diferentes Que los followers En Facebook Que de paso son friends Que son diferentes Que los followers Que están en Twitter Si no les doy follow Escríbame por fuera De roja Y les doy follow No pasa nada Oferio dame follow Y les doy follow Por fuera de roja Dije Pero sí prometo En el sector de llegar Dicen los libros de Wattpad Cuéntanos tus propias vistas Ándale Dice también Spotify Tiene estadísticas bien raras Hablemos de eso ahorita Porque por ejemplo La otra cosa Que no sé si sabían Es Luego de que comenzaron A aparecer estos Momentos como de caos Y de crisis en YouTube O sea Que se acuerdan Que cancelaban a gente Y luego se ponían A darle refresh Para ver cuántos seguidores Tenían esas personas Para ver cuántos seguidores Perdían YouTube no tuvo Ningún problema con decir ¿Saben qué? Ya no les vamos a decir Vamos a No más darles Como una Un estimado De cuántos seguidores Tienen Por Pues para que no se hagan Estas como Noticias De que a esta persona La están cancelando Y entonces Perdió tantos seguidores ¿No? Y la gente lo está viendo Así como si fuera No la temperatura En el horno O algo así Pero qué significa eso Entonces O sea Cuántos seguidores Tienes Lo que YouTube Estime Y es verdad Que Hay 80 mil 100 mil 200 mil Personas siguiendo Nadie hace auditoría Sobre eso Y obviamente Los servicios Y las redes sociales Nuevas Van a ser la trampa Que puedan Para hacerte ver Más seguidores Digo es verdad Y funciona Yo me acuerdo Que no sé si todavía pase Pero cuando lanzó TikTok Una de las cosas Que me decían Es que en TikTok Todo el mundo Se siente influenciar Así sea un día Wow Miguel Lobotón Dice Una red social de lectura Están hablando de Wattpad Aris Moreno Dice Te pediría que me siguieras Pero mi Twitter Es para unas artistas Japonesas Ok Capitán Carranega Dice Te quiero mucho Gracias para ti Yo también Te prometo Que te doy follow Solamente Avísenme afuera de Roja Porque ahorita Estoy haciendo roja Y operando roja No paga más Este Prometo que te doy follow Opa Neri Dice Falto yo No te preocupes Y ese punto dice Por eso es adictivo Subir contenido Así sea malo Uriel Monte Dice Ahora entiendo Porque los youtubers Han empezado a alejarse De todo este cuento De la cancelación Sí Pues porque Pues en general En fin Vasoja dice ¿Y qué nos puedes contar Del caso de los bot followers De aquí de Twitch? Pues es exactamente lo mismo No solo followers Sino viewers Tú puedes pagar viewers O sea El problema es que ¿Qué significa eso? ¿No? ¿Y cómo le hacen? Sobre todo porque Algunos de esos No son bots Si no son personas Que contratan Para ir a ver cosas Y esto es cuando Se trata de Twitch Porque en últimas El tema aquí es que Si tenemos más viewers Capaz si nuestros anuncios Se muestran más Si se muestran más Hay un porcentaje De ese dinero Que llega a nosotros Y nosotras Marisela dice Un gran día Para defender la diversidad La gente que tiene que asumbrar Que todos somos diferentes Nada de ellos Claro que sí Los respeto muchísimo Muchas gracias Digo Marisela El negocio de influencers Basado en seguidores Se movió con TikTok Ándale Eso es verdad Ahora hablemos de por ejemplo Qué pasa con justo Spotify Que lo estaba mencionando Ahí en el chat Spotify es una locura Porque primero que todo Les dejo un tip Si ustedes hacen contenido Se hace más dinero Por escucha en Spotify Que por view en YouTube Uno de los errores Más grandes que cometen influencers Esto me lo dijo Alguien que trabaja en esto Es que suben su contenido Primero a YouTube Y luego a Spotify Cuando el contenido Spotify monetiza Mucho mejor ¿Por qué? Porque hay más anunciantes Por menos espacio Porque en Spotify Solo estás escuchando música Pero Spotify tiene un tema Y es que no puede medir Si tú realmente Estás escuchando la música O sea tú puede que le des play Y le bajes al volumen Entonces hay mucha gente Que ha abusado de eso Pero violentamente De hecho ¿Cómo mide Spotify El que alguien Está escuchando? Pues ni siquiera Dice Solamente agrupan personas ¿Por qué? Ni es sin tiempo real Dicen que son estimados ¿Qué es un escucha? Un oyente Es una persona Que transmite su canción Durante el periodo de tiempo Que se especifique Y para rematar Ni siquiera lo hacen Por trámites de meses Si no lo hacen Por periodos de 28 días Entonces El cuento es que Spotify Luego de como que cada mes Hace un cálculo De más o menos Tantas personas Y según eso te va a pagar Tanto listo Se acabó Que es rarísimo Porque entonces Lo que sucede es Que para que se cuente Una escucha Completa De una canción Tú tienes que escuchar La canción Por exactamente Nada más Y nada menos Que 30 segundos O sea Si tú escuchas la canción 29 segundos No es una escucha Si tú escuchas la canción 31 segundos Si es una escucha ¿Qué creen que hizo la gente Cuando se enteró de esto? Bueno En algún momento Una banda en particular Publicó un álbum A Spotify Esto me da mucha risa Cuando lo vi Pues fue en el 2014 ya Pero pues Publicó un álbum Mudo Silencioso Y el álbum Solamente tenía canciones De 30 segundos En silencio Y le decían a la gente ¿Por qué no escuchan Nuestro álbum mudo? Le dan play Mientras siguen trabajando Y entonces eso Generaba escuchas De vez en cuando Un anuncio que otro Y le pagaba A estas personas dinero De hecho Hay muchos youtubers Que le dicen a la banda No son youtubers Sino artistas Oigan pongan mi música De noche en mute Y ahí la dejan ¿No? Y crecen los números Pero lo importante aquí Es que Si tú haces un álbum Donde las canciones Son de 30 segundos Apenas acaba Van a la otra Una escucha Apenas acaba Van a la otra Una escucha Si tú haces música De 6 minutos Tienes 5 minutos y medio De ya no me importa Porque ya contó Una escucha Lo demás es bonus Antes de pasar A la próxima Y por consecuencia Entonces Spotify Ha logrado hacer Que la gente Haga canciones Cada vez más cortas De hecho De hecho no solo Cada vez más cortas Sino hay Todo este tipo De decisiones Acerca de Cómo Tienes tanto tiempo Para llegar al coro Porque si no llegas Al coro En ese tiempo La gente no se engancha Y pierdes la escucha Y no se quedan Los 30 segundos Y hay gente Que está cambiando La música Por eso Patricia Benítez Si somos 424 Como sabemos Pero si Levanten la mano Aquí me dicen Las empresas Que no querían Entrar a Spotify Justo porque No confiaban En cómo miden Los escuchas Claro Por supuesto Total Esto lo vi por aquí En un comentario En YouTube Que alguien decía Importa Qué tanto Dura una canción Y dice Por lo que tengo entendido Spotify paga Por la transmisión No por duración Y una canción Debe transmitirse Por lo menos 30 segundos Con esos 10 segundos Entonces cuenta Como reproducida Entonces hacer canciones Más largas Daña tu billetera Idealmente debería hacerse Canciones de 30 segundos Para maximizar Sus ganancias En Spotify Y el primer comentario Es esto A lo que hemos llegado Y es de Pues sí Pero cómo sabe Spotify Que un escucha Estuvo ahí 30 segundos Si tenemos el problema De visitas únicas Versus De sesiones activas Ya ven cómo Se va desarmando Este desmadre Es que Qué significa Que una persona Le dio play Si le dio play Dos veces 30 segundos Miguel Lobotón dice Hola Arroba Soy mi hija Lucas dice Los fondos de K-pop Tienen una guía enorme De cómo reproducir En YouTube Para le dices A los videos De cantantes coreanos Y eso explica Como notado Que mucha música No es de canciones De menos de 3 minutos Sobre todo indies Anier Z dice Cuando hacen música Solo para que peguen TikTok Imagínate Fernando Sena dice Porque antes la media Una canción era Como 3 minutos Era por la radio La radio Te ponía más o menos Ese tiempo Mónica Gavilanes Dice No hay ningún dislike Lico Signe Dice ¿Qué tal un vestido De la bandera Visa? Tengo que mandarlo a hacer Es verdad El otro día Me dieron un nombre Para esas faldas Las faldas de banderas Serían las falderas Pero bueno Juanjo Gutiérrez Me está diciendo Que la bichota No ha sido el éxito Que parece ser Nadie sabe Bueno Imagínense esto Sé que hay muchas quejas De cómo en el mundo De la música La gente se hace famosa Por decir que son famosos Y famosas Entonces Así como tú puedes Comprar seguidores De Twitter También puedes comprar Escuchas En Spotify Entonces Imagínémonos esta situación Sale una artista nueva La disquera le compra Una cantidad ridícula De plays En Spotify Y luego pone anuncios De una cantidad O sea Gastan dinero Para promocionar Y gastan dinero Para que sus números Se vean todos grandotes Y luego se van a la radio O a la tele O a los medios Y dicen Ya tiene muchas escuchas En Spotify Lo cual entonces En la cabeza Muchas personas Cimenta la leyenda De que ya es famosa Y grande Y entonces la gente dice Ah no manches Esta artista que es exitosa Y entonces van y escuchan Ya ven esa estrategia Es una estrategia real Esto pasa Dice Anir Logramos derrotar A los 7 dislikes Acabo dice Dejo este abierto En vivo Y me voy a bumir Exacto Como sabemos que Como sabemos que Todos ustedes están viendo esto Como sabemos que En fin Uriza dice Como Rosalía Retorre dice El cambio de música A los 2 minutos En promedio Lo que sé Es por Lo que lo dijo El chombo ¿Qué? Aquí me dice Pues que los fandoms De K-pop tenemos Ya cayó El elevar vistas Tenemos muchos premios Que ganar Uriza dice Que Risa enteraron De todo esto Y que en YouTube Los fanbase Puedan reproducir videos Para inflar números Ups Alex dice Eso es lo que hicieron Con Caliuchis El problema es que No sabemos No sabemos El tema aquí Es que igual Y si hay artistas Que son genuinamente Grandotes y grandotas Y entonces No podemos desconectar Eso de que Sus números Fueron inflados Y en últimas El problema Es que esto Es lo que se hacía antes Les voy a contar La estrategia Te devisa Para lanzar artistas Sale una nueva artista La hija de La hija de la maniguis Es un artista espectacular Canta música pop Super cool Bien chida Y pues Televisa La quiere mucho Porque también quiere a maniguis No se me está inventando Toda esta historia Maniguis Mucho amor para maniguis Pero ahora es la hija De maniguis Y entonces Televisa Quiere que la hija de maniguis Que tiene un nombre bien cool Que se llama La maniguija La maniguija Es su nombre de artista Acaba de lanzar Y Televisa Quiere que la maniguija Sea muy famosa ¿Qué va a hacer? Bueno La va a poner en un concierto Por acá Para tomar dos o tres fotos Dos o tres fotos Y luego Va a hacer una gira Por todos los medios Que ya le pertenecen a Televisa Y en la gira Va a decir Que ya es exitosa Que ya dio conciertos Que ya ganó premios Y no van a decir En ningún momento Acaba de lanzar Si no Ya le está rompiendo Como los medios Le pertenecen a Televisa Se van a adherir No van a contar la verdad Van a contar la línea Que se les diga Y al final de esa gira Ya la verdad Ya está sembrada Ya la gente va a decir Ah sí, claro Yo acabo de Claro, por supuesto Que es muy exitosa Nadie tiene recuerdos De haber ido a ningún concierto Pero ahí están Las fotos Que se han visto por ahí Y todo lo que ven En los medios Es que esta persona Es exitosa Entonces la mani huija Ahora La próxima gira Que haga Pum Llena Y así lanzaban Y esto Esta es la historia De muchas personas Este El juego que utiliza Usando las clases de impro Ándale La química de la fercha Ahí se va a la tienda Dejo la PC Prendí la transmisión Para que siga Contando el tiempo Dice Soy mi hija Manny huija Esto es de este Si pasa algo horrible Dale caro Dice La mani huija Con su nuevo álbum Abriendo la puerta Lo único macho Dice totalmente cierto Las vistas Yo dejé la compu en mute Y ando paseando al perro Escuchándote por el celular Lisbeth García Y también te pagan Por ver videos Como en Kuai Que los veo Para hacerme recargas Ándale La mani huija Es requete exitosa Si exacto Es muy exitosa Gama volante Dice Grandes esperanzas De los 90 Irina dice Un caso Si un vato gringo Que se hizo pasar Por famoso Que divertido La mani huija Es super dark Exacto Podríamos adoptar eso La mani huija Hace música metal oscura Diego Morales Y los podcast en Spotify También los pagan Por reproducción O por tiempo Irónicamente Los podcast en Spotify No pagan nada Los podcast en Spotify Me van a tirar de Spotify Por esto Pero Los podcast en Spotify Son la trampa más grande Para que la gente Se suscriba a Spotify Y no le pagan nada A nadie Es impresionante Es bien triste Porque Spotify Se beneficia mucho De que todo el mundo Use esta plataforma Para promocionarse Y les vale gorro Y ni siquiera cuidan De hecho Hace nada Hubo un momento De crisis Con sus podcasteros Porque Hicieron Como eran los Spotify Awards Y trataron los podcasteros Muy mal Y en fin Eso es otro tema Es toda una novela Pero el punto es que Los podcast de Spotify No pagan nada Tereus dice Es la primera vez Que veo arroja en vivo Que chidona A niveles Dice Los fandoms de K-pop Solo sirven para inflar Sus views Alair Samanigo dice Por eso me gusta más Lo underground Porque es más real Y talentoso Es un decir Pero si te entiendo mucho Al cabo puedes escuchar Específicamente Porque hay bandas Que son artificialmente Underground ¿No? Urisha dice Siempre lo dijo Richie Que es mejor ver podcast En YouTube Exacto Porque YouTube Si paga por vista Pero esperen 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 un momento Si paga por vistas Entonces no es el contenido Como hecho para monetizar Saben Versus que Lo que hay en Spotify No es más honesto Porque no estamos recibiendo dinero ¿Saben? Jorge Rangel dice No le pagan ni a los exclusivos Tengo entendido que no Pero bueno No hay un esquema de monetización Si ustedes quieren ganar dinero Con Spotify Hay que subirlo como Como si fuera un disco ¿No? De hecho por ejemplo Los comediantes Por eso a veces Lo que hacen es que suben un disco De sus hits De la rutina Pero bueno Soy Mija Y sé por eso los podcasts Son free para todos los usuarios Exacto Puedes adelantar y cambiar Sin límites Ándale Caro dice Of course Pero si va a monetizar Alguien paga Para acceder a esos recursos De monetización ¿Sería algo negativo? Es una buena pregunta No quiero dejar la respuesta ahí Pero la pregunta es ¿Qué significa Este tema De que una persona Lo escuchó? ¿Cómo saben que es una persona Y no son seis personas Desde la misma compu? ¿Por qué no hay Pasalonga en el internet? También eso es otra Porque la computadora Se comparte Y si no me creen Spotify podría tener Pasalonga ¿Cuánta gente pone Una playlist de Spotify En una fiesta? Eso quiere decir Que por lo menos Diez personas Escucharon el anuncio No debería haber Un pasalonga ahí Irina dice Como los divididos Del tianguis Que es la rutina Del polo polo Exacto Y el hígado de pato Dice Tengo mucho frío A ellos dicen Me comí mis taquitos Antes del en vivo Puedes ir por más No te preocupes Tenemos tiempo Pero bueno Luego quiero que sepan Que también está este cuento De El cómo Cuando tú navegas El internet Todo se mide No según Pero hay herramientas Donde vamos con esto Y es que las cookies Entonces son Una cosa Que hoy en día Está bien regulada Pero que trae Todo tipo de gran debate En el internet Porque si yo voy Al website de Ofelia Capaz si yo le digo Mi website O mi website Lo hace automáticamente Toma Aquí te doy Un ID Un rastreador Y entonces ahora Si tú vas al website De mi compañero Él puede decir Uy esta persona vino Y estaba Allá en el website De Ofelia Y entonces podemos Atar tu visita Con tu IP De mi website Al website de Ofelia Pero el problema es ¿Cómo sabemos Que es tu visita? ¿Qué tal que tú hayas ido Al website de Ofelia? Te paraste de la compu Tu mamá llegó A la compu Y fue al website De mi cuate Y tu mamá Entonces ahora Llevó la cookie De paseo Allá a la compu Del cuate Y entonces ahora Los dos webs Se dicen Uy esta misma persona Visitó dos veces Y dicen No son dos personas Diferentes ¿Cómo desenredas eso? ¿Cuál es la estadística? Porque además No solo son los cookies No sé si ustedes sabían Que para la gente Que trabaja en marketing Es re que te obvio Ya se empaparon Pero por ejemplo Facebook hace uso De una cosa Que se llama El famoso pixel De conversión ¿Qué es el pixel De conversión? Bueno Si se fijan Bueno Hay una cantidad De dos veces Que tienen imágenes No esto es una imagen Obviamente El servidor Donde está hospedado Este website Tiene que entregarle Esta imagen A mi computadora Para que la computadora Me la muestre Entonces Entonces Si sobre todo Por medio de imágenes Se acepta Que tu cómpu Las descargue Así que si yo envío Esa imagen Por ejemplo En un email Y tu email Abre la imagen Mi servidor Sabe que tú Abriste la imagen Si usted Si usted Le llegan Un correo De spam Y abren El correo Puede que tenga Una imagen Por ahí Y esa imagen Le dice O sea Ustedes abrieron El mail Y nadie se dio cuenta Pero la verdad Es que al abrir El mail Si tiene una imagen Esa imagen Le dice al servidor De quien abrió Por allá Cargó la imagen Porque yo se la tuve Que entregar O sea Yo tuve que pasar Por el proceso De darle la imagen A esa persona Pues entonces Con el tiempo Se volvió Que en vez de una imagen Yo te envío Una imagen De un pixel Una imagen De uno por uno Transparente Que tú nadie puede ver Pero ahí está Ahí está Y el hecho De que se cargue Ese pixel Implica que yo puedo medir Si abriste o no El mail O si fuiste Un website Y demás Están preguntando Por qué Hay tanto censura En el chat Es porque Este chat se modera Así que Facebook De hecho Lo tiene muy integrado Tiene lo que se llama El pixel De conversión Un pequeño fragmento De código Creado por Facebook Que luego se puede instalar En páginas web En este caso Más que la imagen Es todo un fragmento De código Pero la práctica Es la misma Entonces Tú tienes Un modo De poder rastrear Si alguien Que estuvo En un website Luego fue a hacer Otra cosa ¿Qué quiere decir esto? Que yo por ejemplo Podría Yo podría Hacer lo siguiente En Facebook Decirle a Facebook Quiero que le muestres Este anuncio A la gente Que abrió el email Y cómo sé yo Que alguien abrió el email Con el pixel O porque cargó el código Abril terrazas Dice que hay bandera nueva Exacto La bandera lencha Muchas gracias Muchas gracias Por echarle ojito A eso Dice el icosigno Entonces no es buena idea Abrir los correos De spam Si estás en Google Le puedes dar Estos spam Sin tenerlos que abrir No es mi camacho Dice que tampoco significa Que alguien lea el mail Exacto O que sea la misma persona Saben Lo más difícil Es saber Que hay varias personas Que usan las computadoras ¿Qué significa eso? A ellos dice Se tiene que regular Está muy manipulable Por supuesto O Beto Ruco Dice por eso Los correos de spam Tienes bloqueadas Las imágenes Exactamente Y luego está Esa cosa que se llaman UTM Que son líneas de código O sea Algo en la URL también Dice parece que la palabra Tiene connotación ofensiva Y por eso se censura Ok Acerca de la censura Tengo una lista de palabras No las busquen porfa Tengo una lista de palabras Que son groserías Es larga Y las autocensura El problema es que si la palabra Está dentro de otra palabra También lo censura Y yo no he hecho nada Para arreglar eso Pero ¿Por qué prefiero? ¿Saben? Pero sí Por eso a veces salen Ahí asteriscos en ese chat Pero bueno Dice Jorge F. Díaz El famoso remarketing Sí Por ejemplo Yo vendía los boletos A mis shows De comedia Con una plataforma Y tengo los mails De toda la gente Que me compró Esos boletos Ahora yo puedo ir a Facebook Y decirles Esta gente que ya compró Boletos para mi show Muéstrales un anuncio En Facebook Pero luego Cuando les muestras el anuncio Podemos rastrear Si han ido A otro website Con este modo de rastreo Entonces esto Es más que una cookie Esto es un literal Toma Con esto te voy a identificar A donde sea que vayas Pero cosas que yo controlo Las cookies Se van contigo Por eso lo mejor Que se puede hacer limpiar Las señoritas Están tratando de limitar Cuánta información Guardan ahí adentro Y entonces Esto también es parte de Pero todo esto Se desarma Y se va al carajo El momento Que dejamos la pregunta de ¿Y si es una tablet En una escuela? ¿Saben? Porque el problema De todo esto es ¿Cómo es posible Que las revistas Tengan un pasalong de 11 Y las tablets Los celulares Las computadoras No tengan pasalong? Y en Aguirre dice Mi trabajo no tienen bloqueadas Las imágenes en correos Andan Es exactamente por eso NNS Dice por eso Las palabras Así están Por eso no salen Las palabras Computadora Total Así que Hay mucho que hablar Acerca de Lo que Lo que significa Medir datos En el internet Y quería platicar De esto con ustedes Porque ¿Qué significa Medir algo Si no sabemos Cuáles son las unidades? De entrada Si les puedo Una lección De lo que Les he estado Platicando hoy Es que siempre Tengan presente Que no se puede Comparar Una view De un servicio Con una view De otro TikTok cuenta Los views diferentes Que Instagram Que cuenta Los views diferentes Que YouTube Que cuenta Los views diferentes Que Snapchat No se puede Comparar Que yo tuve Mil views En YouTube No es lo mismo Que tener Mil views En TikTok Y lo mismo TikTok tiene Un modo diferente De contar Cuántos usuarios Tiene Versus Instagram Twitter YouTube Facebook Entonces tampoco Se puede comparar El número De seguidores Esta estrategia De paso Se usa mucho En un chingo De espacios En un chingo De industrias Para que la gente No salte Entre servicios Mejor dicho Si se fijan Por eso es que A veces No puedes comparar El servicio De internet Que te da Un proveedor Con el que te da Otro Porque a propósito Se miden Diferente Para que tú No puedes decir Oh 500 minutos De celular Versus Minutos gratis No No es lo mismo No es lo mismo Es más Yo les hago la pregunta ¿Qué significa ¿Qué significa Un minuto Para Telcel Versus un minuto De AT&T ¿Cómo saben? Son 50 segundos 30 segundos Una llamada De 10 segundos Son un minuto Exacto Jake Marris Yo también pensaba Esto de cuántas televidentes Vieron el Super Bowl Ya que se hizo polémica Por saber cuál fue El halftime show Más visto Sí, total Que además de paso Las supuestas Supermétricas Del Super Bowl Es lo que supuestamente Bueno, lo que supuestamente Es el tráfico De Google diario O sea, Google Cada día Tiene un Super Bowl En su homepage Pero lo importante Es el Super Bowl Carlos Galena Dicen Nada es real Exacto Claro, y si me recordaste Cuando la telefonía Cobraba por segundo Y la competencia Por minuto Es exactamente eso Es para que no puedas Compartir En una época Unos salvajes Emprendedores Del internet Se les ocurrió Una idea muy bonita Y es que decidieron Hacer un emprendimiento Súper bonito Para desenredar todo esto Que desafortunadamente Dejó de ser relevante Y se fue al carajo Pero que se llamaba Cloud Puede que conozcan Cloud Puede que lo recuerden Cloud lo que decía es Vamos a tratar de medir No el número De seguidores De la gente Sino Tú te registrabas A Cloud Y luego decías Esta es mi cuenta De Facebook Esta es mi cuenta De Foursquare Esta es mi cuenta De Google Instagram LinkedIn Twitter Wikipedia Y este YouTube Y demás Y te daba un puntaje De Cloud Y entonces Sobre eso Definía Cómo Cómo eras de importante En el internet Y el tema Con Cloud Es que En esencia Se volvió Como una nueva regla El problema Es que Cloud Comenzó a hacer Usos horribles De sus datos Y que además Para poder hacer Este análisis Se tenía que meter A modos personales Contigo O sea En esencia Tenían que hacer Este análisis A fondo De ok Está tuiteando Pero no todo el mundo Le responde Entonces tiene que analizar Más o menos Cuánta gente Si le responde Y lo primero Que es Claro de todo esto Es que esto No escala O sea Si tú tienes 100 usuarios En Cloud Tienes que hacer Por lo menos 100 análisis Por cada red Que tengan registrada ¿No? Pero si tienes Un millón de usuarios Un millón de análisis Y cada uno Tiene 6 redes registradas Y por ejemplo Una de las cosas Que pasaban en Cloud Era que si tú Por ejemplo Te registrabas Pero no dabas De alta Por ejemplo Twitter Tenías un Entonces puntaje Malo Porque Pues estaba Estaba No tenía Todos los datos Disponibles Saben Es como que Tipo de Tienes un Cloud Bajito Ya que le das Ya que le dice Tu Twitter Entonces el Cloud Es alto Si no te has Registrado en Cloud Pues tu Cloud Está por el piso Claro Porque no está Midiendo nada Así que un modo Muy fácil De subir Cloud Era registrar Todos los servicios Y ya Una persona Que se hubiera dado De alta en Cloud Que solamente Se hubiera registrado Por ejemplo Con Facebook Y con YouTube Pero no con Twitter Iba a tener Un Cloud más bajo Y luego tú Podías tomar eso E ir con las agencias A decirles Yo soy más influencer Porque Cloud Dice que tengo Un número más alto Brian Wormboy Dice Cambridge Analytica Eso es parte De lo que tenían que hacer A ellos dicen Que tanto está afectando El Ask Up Not to Track En Apple Le está dando La madre a todo esto De hecho Facebook y Apple Están oficialmente Peleados por esto Capitán Carranegra Dice Como cuento El video más visto No la ganó BTS Porque aunque rompió El récord de números Lo descalificaron Porque era demasiado alto De los números Así que no creyeron Que fueran números reales Exacto Y la pregunta es ¿Cómo mides? ¿Cómo decides? Dice René Alberto Pero una cita Estaba en las métricas Nos evaluan con métricas Nos dan trabajo Con métricas Exacto ¿Pero qué significan Esas métricas? El tema es que Así como nos cuestionamos El que es un metro Que es un centímetro Que es un view ¿Saben? Y esto por eso Me salta tanto Lo que acabó pasando Con Cloud De paso Es que A eso del 2015 Si mal no estoy Acabaron publicando El cómo calculan Sus datos Y entonces Esta era como La plataforma de Cloud Y vean nomás Cómo se veía esto Te hacía como un cálculo De más o menos Cuántos seguidores Tenías en cada plataforma Y sobre eso Te da un puntaje Este es el Cloud De esta persona Que es de 65 Pero entonces También trataba De como que ver Más o menos Cuánta gente Te respondía Lo que medía Era engagement Y el punto aquí es ¿Debería ser el engagement Una métrica de éxito? Porque les voy a decir algo La gente más problemática Tiene mucho engagement Trump Tiene mucho engagement ¿Saben? Es más importante Trump Wendy dice Yo menos que entre al chat Creo que no figuro Como que te veo ¿Ve? Porque estoy en Chromecast O sea que no cuenta Como vista Debería ¿No? Desafortunadamente Exactamente Esto fue el problema Con Cloud De hecho El verdadero tema Con Cloud Es que Apareció en este set De reglas en Europa Que se llama el GDPR Que es más Vamos a buscar GDPR En Wikipedia En la Wikipedia A ver Aquí está General Data Protection Regulation El GDPR es esto ¿No? El Reglamento General De Protección de Datos Y fue como el estándar Del cómo se deberían De manejar los datos En el Internet Según la Unión Europea Esto es del 2016 Y le dio en la madre A una cantidad ridícula De servicios Entre ellos a Cloud Porque Cloud Para poder saber Cuánta gente Te está viendo Y platicando Y discutiendo En Twitter Pues tenía que meterse A calidad personal Con muchas de estas cuentas Y eso rompe el GDPR Cloud Dentro de todo y todo Logró con mucho éxito Porque pues así pasa En el Internet Venderse Vamos a ver si encuentro Por aquí la cifra Aquí está Cloud se acabó vendiendo Lithium Technologies Compró Cloud En el 2014 Por más o menos 200 millones de dólares Y luego lo cerraron Que dice un poquito Yo también quiero ser Emprendedora Pero se acabó Y aún así Quedaba ahí la duda Del ¿Qué hubiera pasado Si esto hubiera funcionado? Entonces Tenemos una conversación Hay que tener Acerca de cuáles son Las unidades Para compartir Medir Para poder tener Una clara decisión De si alguien Es una persona Conocida o no El problema es que No existe un estándar Y de existirlo Tendría que ser abierto Y si es abierto La gente le puede hacer trampa Si tú llegas a decir De ahora en adelante Una vista es 10 segundos de ver un video YouTube se va a llenar De videos de 10 segundos Entonces ¿Qué haces? Entonces YouTube Se inventa un sistema Súper cool Ah, qué chido Pero pues como TikTok compita Entonces TikTok Quiere que la gente Se sienta que sus videos Tienen muchos views Obviamente no van a contar Los videos del mismo modo Que YouTube Y obligame perro No Yo cuento los videos Como me dé la regalada gana Y si la gente Quiere ver números grandes Yo se los doy TikTok Saúl Arrojas dice ¿Será que YouTube Cuenta menos views Porque ellos pagan Por views En cambio a Facebook Que les pagan Por el número de views Tal cual De hecho También es porque YouTube es más maduro O como plataforma Pues o sea YouTube desde hace mucho tiempo Está lidiando con ese tema Del fraude Mientras que Facebook Instagram TikTok Quieren que sus números Se vean grandes Para que la gente Se sienta bien Para que tú digas Más gente me ve en Facebook Que en YouTube Entonces yo mejor Me voy a Facebook Nunca Dios ¿No? Eso es parte del problema Dice Deme ¿Por qué estas compañías Pagan esas investigaciones Cualitativas Sobre las asociabilidades Si son usuarios falsos Es buena pregunta Luis Almenta dice Let me try YouTube Daphne Martí Dice No entiendo nada De tus videos No te preocupes Que acá tenemos Para otros temas Más adelantito Dice Daphne Martí Eres un alien Ya quisiera Eduardo Yvonne dice Apenas llego de que me perdí Absolutamente nada Ah, Joaco Gutiérrez Dice Parte del éxito de TikTok Es que sus números Son más fáciles de aumentar Me remonto a este comentario Que me hicieron acerca de TikTok Parte de lo bonito de TikTok Es que todo el mundo Se siente influencer Así sea un día Claro dice Lo que es cierto Es que el CPM Es mejor en Facebook Que en YouTube Eso se dice En el mundo de los creadores Que es el CPM Es el costo por millar O sea Es lo que se paga Por un millón de impactos El tema Es que Facebook Mide Ese M Diferente Que YouTube Y yo te puedo decir de esto Yo hago Más dinero CPM En YouTube Que en Facebook Pero porque Tengo una audiencia Diferente Entonces El problema Es que ¿Qué significa Tener mil vistas? ¿Fueron mil personas? ¿Qué tal que hayan entrado En la universidad? Qué complejo Dice Adela Entonces ¿No hay solución A la fiebre de los views? No hay No hay solución Porque además Todos los números Se pueden comprar Falsear No hay número Que pueda llegar Desde la honestidad Hoy en día Hay algo que decir Acerca de cómo Lo que comprueba Que no hay Cómo hacer Que estos números Sean honestos Es el hecho De que tú A veces no sabes Por qué te fue bien ¿Cómo decide Twitter Que un tweet Tuvo muchas impresiones? Pues simplemente Si lo muestra En el timeline De muchas personas O en las búsquedas ¿Cómo le hace Es auditoría Eso? ¿Saben? ¿Cómo dices tú? Ok Esta persona recibió 10 mil views En sus tweets Y este otro vecino Recibió 5 mil views ¿Qué es eso? ¿5 mil views únicos? ¿O 5 mil views Este De Y pes Compartidas O 5 mil views De gente ¿Saben? ¿Cómo sabes que es una persona? ¿Cómo sabes que es la misma persona? ¿Cómo sabes que no es una tablet compartida? Y de nuevo Si no hay Si no hay Si hay pasa long En las revistas ¿Cómo no hay pasa long En las tablets En las compus? O al revés Así que Esto es una pregunta Bien compleja Pero además Hay que tener presente Y yo creo que Me gustaría cerrar este tema Con este pensar Todas las cifras Y todos los números Como son falsas Y subjetivas Y no se pueden comparar Es que eso De nuevo Si les dejo un pensar Acerca de hoy Piensen que Un view en YouTube No es un view en Facebook Y no es un view en Twitch Entonces no se pueden comparar Y esto es bien difícil Solamente te puedes comparar Contra la misma plataforma antes Y eso Pero yo creo que hay algo Que pasa con el internet Y es que Hace rato Senté cabeza Con que si todo el mundo Está comprando views O seguidores Si todo el mundo Está jugando este juego De subirse al tren del mame De tener Todo tipo de Números falsos Pues entonces También ya es parte De lo que Y le decía yo A alguien en el internet De lo que yo voy a llamar La belleza digital Porque si es verdad Que la gente piensa Que alguien Que porque tiene más seguidores Es más importante Pero esos números Se pueden comprar Y entonces un día Me percaté Que es lo mismo Que decir esto Gente que se ha operado La nariz Porque existe esta obsesión Con que la gente Se opere la cara Y luego sacarlos Del closet No se dan cuenta Que es el mismo Castigo moralino Que cuando se dice Gente que compró followers No es falsa Esa persona es de verdad No es de verdad Es falsa Es falsa 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 Porque nació de un modo Pero se modificó Así que Acompáñame con esto Un poco Pero yo como que hice Este paralelo De Es belleza digital Y entonces Si tú estás falseando Tus números Es exactamente lo mismo Que operarte la nariz Y entonces Habrá quien piensa Diferente de ti Habrá quien Te va a abrir la puerta Más rápido Habrá quien Te ofrece más chambas Habrá quien Piensa Que tú eres una persona Más importante O que tienes acceso O que tienes acceso A más cosas Y obviamente Habrá websites Que dicen Celebrities Que compraron Seguidores Como que siento Que hay un buen De paralelos Con este pensar Acerca de la belleza Y de los números En redes Y entonces Lo único que podemos hacer Es nomás como observar Como todo el mundo Se va a ir a modificar La cara Porque no hay más Que se pueda hacer Y si esto significa Que vas a ganar más dinero Puedes ganar más dinero Patinajera Y si los influencers Saben que sus números Son falsos Puede que sí Y es que el problema Es que tú le puedes Comprar seguidores A alguien Entonces tú podrías Porque eres muy fan Regalarle a alguien Cien mil seguidores Y esto me consta Que ha pasado ¿Y qué haces? Irina dice Yo no veo tan mal Cuando no es por bullying Sino para aclararnos Que uno no es feo Sino normal Y que la cirugía Puede ser un upgrade Exacto Sí, total Dice Capita en garra negra Que denso Jorge Díaz Dice Se requiere inteligencia Para falsear los números Y mantenerlos así Sí, sí Y eso Porque se los prometo Que habrá alguien Que se llena de números Por mofarse de eso Tanto como hay gente Que se quiere operar todo Y ya No pasa nada Entonces son las famosas Granjas de bots Puede que sí Pero bueno Si roto ese tema con eso Que lo único que podemos ver Acerca de los números Es que se van a falsear Tanto como la gente Se va a operar Y tanto como que Pues nada Esto es parte de la belleza digital Y deja ahí la duda De él ¿Qué es lo que estamos midiendo? Porque si tenemos Una medida de visitas En un website Eso igual Como comparamos Las visitas en un website Con las visitas en Facebook Si una visita en Facebook Implica que están dentro De la plataforma Mientras que una visita En un website Implica que fueron al website ¿Y por qué importa esto? Porque hay planes de datos Que mantienen a la gente Dentro de Facebook Porque es gratis Pero si van a tu website Por fuera Tienen que pagar por eso Pero bueno Les dejo esto Les dejo esos pensarios Les dejo esos comentarios Para ver Ya vamos hablando Una hora Treinta y cinco minutos Quería nomás Como recalcar un poquito Eso que Todos los números Son absolutamente Y completamente Falseables Después me tomo dos segundos Para leer sus piñas Y sus abrazos Porque he estado Muy desconectada De eso ahorita Gracias millones A toda la gente Que ha dejado su cariño Y su amor Ángel Michael Boria dice Este tema a veces Me enreda más Y dice Los bots pueden ser Pueden ser usados En Spotify Pregunta Ángel Michael Sí, claro que sí Tú puedes pagarle a bots Para que tengas más escuchas Fin Eso es todo Y el tema es que luego Spotify te va a dar dinero a ti Entonces podrías hacer Un cálculo De cuánto estoy pagando Versus cuánto estoy recibiendo Y hay gente que vive de eso Perdón Veo también que Luxe 002 Se suscribió Con Prime Muchas gracias Daluris reidió Hace una hora Muchas gracias También Carmila Seguro por eso Digo gente a decir ¿Dónde estoy? Carmila chirió unos beats Gracias por tu amor Y tu cariño Mucho tren del hype Por eso estaban preguntando Y entendí Gracias por su amor Carlos Carbioto Crillianaz Carmila Y Caro de Hanamori Cariño Y esas cosas bonitas Y en el YouTube Cat Power dice Acá sigo Te mando abrazos Fernando Cernas También dejó muchos cariños Cinti Rusil También dejó amor En calidad de abrazos financieros Gracias por su amor Y su cariño Capitán Garra Negro Dice Yo no compararía las operaciones No compararía las operaciones Como para números Mejor usar filtros Pues en muchas estrellas de TikTok Que tienen pegue por su piel Blanca y suave Pues sigue siendo belleza digital Pero a ver Si tú ves una persona Que tiene muchos seguidores Habrá quien le considera Más importante Y yo creo que eso es Parte del fail De la belleza digital O el cómo funciona El hack Si lo quieres ver Sandra Ortiz Dice Yo también digo Ok te amo mucho Yo a ti Sandra Gracias por estar Echitivas de seguir tarde No pasa nada Dice En la mayoría de las plataformas Está prohibido los bots Pero hay empresas de eso Si es que La posición estándar Es que claro Que se van a posicionar En contra de los bots Pero esos bots Generan más interacción Miren Lo único que Podemos tener seguro De las plataformas Es que quieren que pasemos Más tiempo en la plataforma ¿Por qué? Porque viven de anuncios A ver Que no se les olvide Google Ad revenue Percentage Vamos a ver Si lo encuentro Así de fácil Pero si mal no recuerdo Hasta la última Que lo tenía Platicado Visto El Aquí está El dinero Que genera Google De los anuncios Es más del 90% De todo lo que hace Google Google A ver Sources of income A ver si lo encuentro Más fácil Y esto Igual ya cambió Un poco Pero aún así Quiero que sepan Que Google Es mayoritariamente Una herramienta Para vender anuncios O sea De resto Esta gráfica Esto me divierte mucho Esta puede ser viejísima Pero pues así Era como se presentaba En mi época Era de Google Que el carro Que el carro Inteligente Que los proyectos Que no sé qué Google vende anuncios Google Maps Es un modo de vender anuncios Google Phone Es un modo de vender anuncios Y si esto De ser viejo Yo le pondría Que por lo menos Dos tercios Es parte de anuncios Pero como sea Google es mayoritariamente Una plataforma De venta de anuncios Todos los demás Son excusas Para vender anuncios O para tener más usuarios Que vean esos anuncios ¿Por qué se la pasa Google Poniendo fibra óptica? Para que la gente Navegue el internet Y vea anuncios ¿Por qué Google Nos regala los mapas? Porque en la búsqueda De mapas Aparecen anuncios ¿Saben? Entonces Lo que quieren Es que pasemos Más tiempo En su plataforma Así que quizás La única métrica En la que sí podemos confiar Es esa Si se necesita Un mejor nombre Esa gráfica De PowerPoint Del 2003 Si total Se ve viejísimo Adela Herrera Y si otro Porque le vamos A los bots De Pepe y Teo Para que lleguen Al millón Se merecen ese millón Pero dice Creo que las únicas Plataformas Que se pueden confiar De sus seguidores Es de las que pagas O no No al revés Porque Capaz si Te hacen Ver más números Para que tú digas Uy me va re bien O sea Claro que podemos sospechar Fátima Granados Dice nunca va a estar Más orgulloso De mis suscriptores Adela Herrera Dice Ya te había leído Perdón Los bots De Pepe y Teo Aquí me dices Como los acarriados Con los partidos Técnicamente no se puede Pero pues ¿Cuál no lo hace? Total Dice Todo es una farsa Y un engaño Se lanza por la ventana El gran gráfico De la torta Así Entonces de nuevo Voy a cerrar Este tema Con este pensar No se pueden Comparar los números ¿Y qué significa esto? En general Tenemos este problema En física Porque es muy difícil Entender que un metro Ahorita Es lo mismo que un metro No sé En un marco En referencia En movimiento ¿Saben? Pero pues Tenemos una supuesta métrica Para poder estandarizar Todo eso Y aún así Si nos sentamos A medir exactamente Cómo cada plataforma Mide cada cosa Tenemos un problema serio Porque quien mide Es la misma plataforma Entonces es posible Que nos estén dando números Que nos hagan sentir bien ¿Y ahora qué significa eso? Pero bueno Cierro este tema Me voy a lo próximo Les quiero un chingo Cómo se sienten Le doy sus comentarios Gracias por ser parte Esto Vuelas sin fuego Dice Llegué muy tarde No llegaste muy a tiempo Vámonos a lo próximo De lo que quiero platicar Con ustedes Y ahora Una pequeña nueva sección A veces Doy noticias acá O cuento notas O repaso temas Que no son tan bonitos Porque nos quedamos Con ese sentir De todo está roto Todo está dañado Calpador dice ¿Quién es esa? Luis Alimenta dice Yo me he quejado De las unidades de medición Que sí puedo ver Pues ahora Gracias a que este show Tiene tanto apoyo De ustedes Y gracias a que Ustedes están acá Y gracias a que Gente como Sentir Ruzil Deja Sigue diciendo Y dejando acá Sobrazos financieros Hay un sponsor Entonces me asomo Para compartirles Que con mucha alegría Y con mucho gozo Tengo una nueva mención Para traerles a ustedes Y va a ser una nueva sección Va a venir después De el tema principal Y va a ser una sección Que hablará acerca De las cosas bonitas Que pasan de la vida Así que esta sección Yo decidí ponerle el nombre La hora feliz Que va a durar Como 10 minutos Pero es que es así de feliz Le quiero súper súper Dar las gracias A la gente bonita De Newbox Quien pues bueno Son personas Que ahora serán Orgullosos patrocinadores De Roja Y por si no tienen La más mínima idea Quien es Newbox Es el proveedor de hosting Más grande Y uno de los mayores Registradores de dominios De México Y son estas personas Súper chidas Que están acá En Newbox.com Por si no les conocen Vayan y chequen De paso Miren Son las 9.47 pm Están haciendo ahorita Esta campaña de Pride De junio Donde están dando Todo tipo de descuentos Para su hosting Si mal no recuerdo Y el hosting mediano O sea El hosting grande Está al precio del mediano Y bajan uno Pero aquí están Contrata un plan Celit a precio de Telit Contrata un plan Pusit a precio de Celit El problema de esto Es que esto literal Es para ustedes Que lo están viendo En este instante En este momento Porque esto se va a acabar Hoy a la medianoche Entonces Según mi reloj A esto le quedan dos horas Y se los comparto Ahí todo nomás Para que lo tengan presente Pero bueno Es una nueva sección Porque hoy Justo les quiero traer Una bonita Noticia Buena Una noticia Que sea obligatoriamente Que nos haga sonreír Y para eso Entonces Hoy les quiero Nomás compartir Una noticia Que sí nos va a hacer sonreír Y es que Resulta Que está entrando ahorita A pruebas clínicas Esto es muy divertido Esta noticia Le va a gustar A dos de diez Dentistas Pero está entrando ahorita A pruebas clínicas Una pastilla Que va a reconstruir El esmalte dental Y esto es bien raro De considerar Porque primero que todo El tema con el esmalte dental Y las caries Es que no se reconstruyen No hay como Es bien complejo Hay como más o menos Pero no es fácil Pero ahora se está Desarrollando Justo una menta No hay como menta Para el aliento Pero como funciona Con solo comerla Reconstruir el esmalte De los dientes Mientras que también Los blanquea Quién sabe Cuánto vale la mendiga Pero como funciona Si la pastilla Deposita varios micrómetros De esmalte Nueva en los dientes A través del peptido Que está diseñado Para unirse al esmalte Dañado Y repararlo Sin afectar El tejido blando De la boca La nueva capa También se integra Con la dentina El tejido vivo Debajo de la superficie Del diente Dos pastillas al día Pueden reconstruir el esmalte Mientras que un al día Pueden mantener Una capa saludable Lo cual quiere decir Que en potencia Tenemos una Esto lo digo Con mucho orgullo Salida de las caries O también algo Que observar Porque si tienes Una carie ahí adentro Y te estás Ahora lo estás cubriendo Con esmalte Pero esto Están pruebas ahorita Y ojalá Lleve a algo funcional Que además El hecho de que sea Un producto Que puedes como que Consumir así como así Deja mucho de que pensar ¿No? Utiliza un peptido Modificado genéticamente Junto con iones De fósforo y calcio Para construir nuevas capas De esmalte en los dientes Dice aquí Que esto está en pruebas Que se supone Que estarían saliendo Pruebas ahorita Yo le pongo Que esto igual Aparecerá el próximo año Y a ver qué significa esto Pero por ejemplo Vean esto Si bien el flúor Que ya se consume También puede fortalecer El esmalte dental No lo reconstruye activamente Así que hay algo Que hablar acerca de ¿Cómo va a cambiar esto? Todo el proceso De Este Toda la dentistería De acá a futuro Pero bueno Como por eso digo Que es una noticia feliz Para dos de cada diez dentistas De ahí en adelante Era lo único Que se me ocurrió Para hacer una sección Acerca de cosas felices Que pasan en la vida Y qué mejor modo De iniciar una sección De noticias felices Que con una sonrisa Entonces Esto lo voy a hacer Una vez por semana Vamos a ver Cuánto tiempo La gente bonita De Newbox Este se queda aquí Yo espero que por mucho tiempo Pero sepan que Gracias a la gente chida De Newbox Habrá más roja Entonces Esta sección existe Ya que la gente bonita De Newbox Es gente feliz Le pidieron que ayudara Esparcir esta felicidad Con ustedes Y de paso También me pidieron En específico Que les hablara Acerca de una cosa Que no mucha gente Sabe que existe Para la gente Que no tiene presente Que es Newbox De nuevo Es este servicio Que es un proveedor de hosting Y registrar de dominios Que no mucha gente Que no mucha gente sabe Tienen esto Que es Newbox .org Newbox .org Es un esfuerzo Súper 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 bonito Para enfrentar Todo aquello Que tengan que ver Con las ramas De responsabilidad social Con estos siguientes Géneros de acción Estoy leyendo Equidad de género Educación Medio ambiente El último Con un programa De reforestación Donde de paso Puedes adoptar árboles O sea Tú puedes contratar Hosting Y puedes también Adoptar un árbol Y ahí te dicen Hemos estado creciendo Tantos y demás Entonces mucho cariño Para la gente chida De Newbox Quienes de paso Por si les interesa Me dieron una url De estas Que es diagonal Ofelia Newbox .org Diagonal Ofelia ¿Saben qué? Les voy a decir algo Ya me siento además Como youtuber de verdad Porque estoy a dos De hablar de VPN Pero en este caso Estamos hablando De Newbox Que hace mucho más Que todo esto Entonces conozcanles Pero bueno El punto es Hoy estoy aquí Para hacerles saber Uno Tenemos una noticia feliz Y que nuestros dientes Van a tener esmalte En potencia en el futuro Y luego también esto Que tienen esto El cuento de los ejes de acción Dice Siente aquí dentro de los árboles Si me interesa Exacto Contribuye a conservar El ecosistema de nuestro país Y esto lo hacen de paso Con los ingresos de Newbox Esto es Aquí está el conteo 6301 árboles plantados Y toman esta medida también Porque pues es gente Que le importa Si les importa Es gente chida Así que muchas gracias A la gente bonita de Newbox Por ser parte de eso Chequenles Escríbanles Entérense quiénes son Roja va a existir Un ratito más Gracias a que tienen Su apoyo y su cariño Ya saben cómo es Mónica Gavilanes Si eres youtuber de verdad Ahora ya soy youtuber Ya soy una youtuber de verdad Y conozcanles Los cursos de Creanetc Sí claro Conozcan a la gente chida De Newbox Porque en general Tienen mucho mucho corazón Si bien El hecho de que se hayan Acercado conmigo Y me hayan dicho Ofelia Queremos hablar de noticias bonitas Yo así de ¿Qué? Está chido Vamos a tener más en esta sección Y vamos a ver por dónde nos lleva Pero del otro lado También quiero Nomás Recalcar Que están aquí para apoyar Y que es gente De mucha alma Tienen ahorita Dos horas y ocho minutos Para contratar El plan de hosting A superprecios Que se va a acabar ahorita Porque esto Ni siquiera estaba planeado O sea Aquí está Aquí están todos los términos Y condiciones Luego hay todo tipo De promociones Y demás Pero ahorita Esto es lo que está sucediendo Newbox.com Diagonal Ophelia Y Newbox.org Diagonal Ophelia Y sepan que Tienen varios ejes de acción Medio ambiente Educación Equidad de género Y voy a estar hablando Mucho de estas personas Porque les tengo mucho cariño Pero bueno Beethoven dice Ya vas a vender anuncios Eres nuevo, ¿no? Perdón Lo digo es porque Yo vivo de esto Hace mucho tiempo Pero bueno Aires Parragosa Y el próximo anuncio Será de Raid Shadow Legends Exacto Así funciona Exacto Voy a tener anuncios De este Contraten ¿Cuáles? Los que venden Rastrillos En fin Muchas gracias Eso La sección de Newbox Pero bueno Una sección que se llama Esperen Como le puse La hora feliz Que dura como 10 minutos Porque así de felices Vámonos con la próxima Ahora sí Seguimos con el resto del show Y nomás les quiero decir esto A veces pasan cosas Entre semana Pasan Y yo me siento Y tomo nota De esas cosas Y para eso Quiero que sepan Que cuando Yo estoy sentado En casita Cuando estoy en la camita Cuando estoy afuera En la terraza Y digo Acaba de suceder algo Entonces de ahora en adelante Esto se volvió Una noticia De cosas que tengo Para ustedes En esta sección Que se llama Abrazos Que siguen siendo distantes Y sin contacto Por la salubridad Y porque además Todo esto llega por internet Dice Guaco Gutiérrez Newbox es para mí Ándale Y esto es una pequeña sección Que hago nomás Para repasar noticias Y cosas que pasó en la semana No me quiero clavar Con esos temas Tan de fondo Como lo que sucedió Con el primer tema original Pero sí quiero repasar Estas cosas que pasó en la semana Para que lo tengan muy presente Y lo primero que tengo Para ustedes Es esta noticia ¿Qué pasó? Pues primero que todo pasó Pride Hubo la marcha lencha Hubo la marcha LGBT Y estuvimos en el noticiero Más visto del país Según Denise Merker Sacó su bandera LGBT Durante su noticiero Y el internet se derritió Y se explotó Porque pues si la banda LGBT Y su diversidad sexual Tuvieron visibilidad Noticiero con mayor audiencia Del país Gracias a Denise Y esto rompió A muchas personas Porque fue muy divertido Ver a como a los fifas Decir Pues no es el que tiene Más audiencia Eso me dio mucha risa Luego estuvo este cuento De cómo salieron Como de él ¿Y eso qué significa? Que ahora Televisa Se siente curado En salud La verdad es que Como dice Vananoiden Hoy de Denise Merker Dijo Gay rights Así tal cual Yo creo que hay algo Donde hay que tomar en cuenta Que lo que sucedió Es un momento muy especial Porque pues si bien Que tenemos toda esta Larga historia con Televisa La gente LGBT Pero que lo haya mostrado Me parece espectacular Entonces ahí se los dejo Nomás para que lo tengan presente Escuchamos por ahí Pasar la policía Es porque llegó la policía De los anuncios A decirme Ya sigue con los demás Mentiras La gente de Newbox Es bien chida Luis Almente dice La nota de las infancias Tras lo amé Ah si además La noticia estuvo bien chida Pero bueno Otra cosa que pasó Esta semana Y se los dejo De estas que me gusta Presentar mucho Un estudio Esto me divierte mucho Un estudio Topa Que las canas Se pueden revertir ¿Qué significa esto? Resulta que topan En un estudio Del cómo se forman Las canas La primera evidencia En humanos Muestra que el estrés Puede convertir El caballo en gris Pero luego topan Que como es sujeto Del estrés Si tú eliminas Tus grandes fuentes De estrés Puede que tus canas Se reviertan Y esto es algo Que pues me salta Un poco Digo De entrada Yo toda la vida He querido canas Por eso el cabello Güero Por eso no O sea No es que esté Posicionando La vanidad La hegemónica Para nada Pero del otro lado Es entender Que el cómo Esto es síntoma Del estrés Me rebasa Como que me da Bonito entender Que esto No esté como Que más observado Uno de los primeros Comentarios Que vean esto Se puede saber Que esto es cierto Esto lo vi en Reddit Donde comentaban De la nota Y dicen Mi padre tenía Más del 50% De canas En el momento De que pasó Por un aneurisma El aneurisma Lo dejó Mentalmente incapacitado Tenía un gran seguro Y lo colocó En un lugar maravilloso Que lo cuidó Por completo O sea Esto está autotraducido El caso es que Esta persona Entonces ahora Liberó Como que casi Que todo en su vida Y básicamente No le quedaba Estrés en su vida Y su cabello Volvió a ser Completamente negro Entonces esto es Anecdótico Obviamente Pero el hecho De que existe Un estudio Que encuentra Atar el cabello Blanco Y las canas Con la cantidad De estrés Dice algo Acerca a nuestros Estilos de vida Digo de nuevo Yo siempre he querido Canas Pero pues Ahí se los dejo Banana no y de un Dice Yo tenía canas A los 12 Según por estrés Jacobo Vázquez Dice Si quieres ganas El precio Es el estrés Tengo canas Desde los 11 Como que no es genético Puede que si Este CNN Tras llegar Dice Creo que Tengo una cana Demasiado joven Ahí están dejando La bandera de Pride Muchas gracias Pero bueno Se los comparto Otra cosa Que pasó Esta semana Luego seguimos Esto me dio Muy raro Pero ahí se los dejo Y es que Ok Eso es otro estudio Estas cosas Que también les comparto A ustedes Noticias Cosas que pasó En la semana Raras Investigadores Poderon recrear El canto De un pájaro Leyendo solamente Su actividad Cerebral Fin Esto es lo más Ciencia del futuro Que puedo leer Que existe El cuento Es el siguiente Literal Sentaron una máquina Para hacer lectura Cerebral En pájaros Y según eso Lograron hacer Correlación Entre el ruido Que generan Cuando su cerebro Se mueve de modo u otro O sea Entiéndase No No tienen un modelo Que dice Si el cerebro Piensa así Entonces los músculos Se mueven así Y entonces Están básicamente Ejecutando este canto Más bien Se saltaron Todos esos pasos Pero Si tienen Del cómodo El que un pájaro Esté pensando De un modo Implica que está Cantando de otro modo Y esto entonces Dice mucho Porque de muchos modos Es como lectura De cerebro Fin Se pueden reproducir Complejas vocalizaciones De un pájaro Cantor Hasta el tono El volumen Y el timbre Original El estudio Es el primer paso Es un desarrollo De prótesis vocales Para humanos Que han perdido La capacidad De hablar Ahí les dejo Computadoras Que pueden leer tus pensares Y entonces En este caso Están hablando De prótesis vocales Para humanos Yo nomás estoy esperando A que alguien Encuentre una excusa Para tener esos dispositivos Que leen tus procesos mentales Y que puedas textear Desde ahí O que puedas decir cosas No sé Da raro Andrade Perdón Para Andrade Dice Mi familia Es muy común El cabello largo Negro Con parches De canas En algunas Que otras partes Somos como Dálmatas A la inversa Andale Dice Anel San Juan Me va a ofrecer Para el estudio Tengo pocas canas Y tengo colitis nerviosa Uriza Dice Que lo diría Que se podrían oír A los pájaros Por telepatía Exacto Luis Armente Dice Un paso Para leer mentes Más que un paso Es impresionante Y ahí se los dejo Echitivo Dice Te vendrán anuncios Directo al cerebro Imagínate eso Sí Imagínate cuando sea al revés Pero bueno Otra cosa que tengo Para compartirles a ustedes Existe esta gran discusión Saben que saltémonos En los estudios Vamos a platicar Otros consejos Ok Hablemos de esto Ya lo comencé Existe esta gran discusión Que yo he levantado Varias veces aquí en roja Acerca de si existe Una cosa que se llama El privilegio De la belleza El pretty privilege Hay gente que dice Que no existe Entiéndase que Dice que si tú No eres una persona Súper guapa No necesariamente Tienes un privilegio Más bien es que A lo mejor es porque Tu privilegio es porque Eres una persona blanca No necesariamente Es un tema Del ser atractiva Porque dicen esto También tengo un poquito De las razones Que perdón Pero es que ese blanco No es exactamente guapo Guapa Entonces es muy difícil Desenredar el Que es una persona Este Bella o no Si tomamos en cuenta Que también hay clasismo Racismo y demás Pero pues Yo creo que para Cualquiera de nosotras Que no sea una persona Excesivamente bella Nos ha tocado ver Cómo nos tratan diferente Y pues bueno Depende según las personas Pero Aparece este estudio Que controla por raza Género Y el tema de Lo que dice en inglés Returns Ok El tema de Cuánto llama la atención El atractivo físico Esto obviamente para Estados Unidos Entonces Evidentemente topa Lo que ya sabíamos Que las personas físicamente Atractivas Ganan Substancialmente más Que las personas poco atractivas Similares Y la brecha salarial De la belleza Es más grande Entre las mujeres negras Y dice mucho eso Así que ahí se los dejo Resulta que sí La gente bella Gana más En sus salarios Y ahí les comparto Un estudio Que controla Controla Es que esto es lo bonito Este estudio Que controla por raza Y género Sobre cuánto dinero Génera cada quien Y esto me parece impresionante Se vino una vaca Que es muy guapa De eso le estoy muerto Claro que es muy guapa Terios Contreras Dice Tengo ganas desde los 15 Solo me queda el 40% De mi cabello negro Los 28 Dice Mónica Javilanes Si podemos textear Con la mente Dejaríamos de hablar Ya casi podemos Textear con la mente Si lo piensas No hablamos con nadie Escribimos en el celular No O sea La verdad es que O sea Ya pasa Césate es de mente Dice Debería hacerme una cirugía En vez de hacerme una maestría Espero el estudio Puede ser Pero ahí se los dejo Otro Pequeño abrazo Cosas que pasaron Esta semana Un estudio Que topa Que el privilege Es real Otra cosa que pasó Esta semana Cosas que les quiero compartir Es ahorita Esto pasó ayer Si malo estoy Pasó hoy La gente está enloquecía En el internet Con nadie más Y nadie menos Que Lil Nas X Porque literal Dio un beso En vivo Y esto es algo De lo que quería Platicar con ustedes Porque hay algo Hay que hablar acerca De cómo La gente explotó Con esto ¿Por qué? Pues porque Estamos hablando De una persona LGBT Que está dando un beso Un bailarín en vivo Y depende de su opinión Del cuento La locura más grande Que yo vi Es que la gente Se quejó De por qué Tienen que sexualizar Estas cosas Y es que Pasa mucho Que cuando se habla Del tema LGBT Como que la gente Piensa que automáticamente Decir que tú eres Lesbiana Implicar Ya le puso sexualidad Pues sí Porque estamos hablando De una orientación sexual Pero del otro lado También está el tema De cómo No no todo Lo LGBT Sexualizado O sexualizable Y es bien 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 chingón Como salen Estas personas A decir Oye Oye Es que está abusando De su cuerpo Y es de cómo Todo el pinche mundo O sea En qué momento No es esto Lo mismo que hace Todo el mundo Que saben O sea No sé En el Super Bowl Que se mostró Unas chichis Saben Lil Nas no dudó En darle un cachondísimo Beso a uno de sus bailarines Durante su performance En los VET Awards Del 2021 El 27 de junio Se llevó a cabo La ceremonia número 21 De los VET Que es Black Entertainment Television En la tele Del entretenimiento negro Y esto sucedió En California Sin lugar Uno de los momentos Que marcaron Fue cuando Lil Nas X Cerró su presentación En vivo Donde cantó Montero Con beso a uno De sus bailarines Y híjole Como la gente Se enloqueció El internet se rompió Y por consecuencia Ahora yo lo tengo aquí Para discutir con ustedes Para preguntarles ¿Qué piensan? Pero bueno Freddy Hernández dice ¿Y el beso de Madonna Con Britney y Cristina? Exacto Beso en la cariés Aquí a mi 0207 Dice Como la racita Que decía que asumir Que el look era gay Es sexualizar a las niñas Exacto Exacto No es lo mismo Eduardo Perman Dice A veces homofobia Suele ser más fuerte Entre comunicadores Como comunicadores Ah claro Las comunidades de color Híjole La pasan re mal Con ese tema Tristemente Siente que Dice una preocupada Por el COVID Luis Armin te dice Así como Cristina Guilherme Madonna Britney Sí ¿Saben qué? El primer mundo Ya salió del COVID No sé si Le han echado ojo a eso No han salido Todavía tiene todo tipo O sea Israel Ahorita está pasando Por todo tipo de problemas Pero su mentalidad Es que O sea ya Por ejemplo En Nueva York Ya se puede comer En los restaurantes Adentro Ya No sé En Latinoamérica Vamos a vivir el COVID Por más tiempo Es bien triste Es súper mismo Leonardo Dínez Dice Yo no sé por qué La gente se altera Por un beso Yo estoy totalmente De acuerdo contigo Pero bueno Y se los dejo Para leer O escucharles Pero bueno ¿Qué más tengo yo Para ustedes? La última cosa Que tengo La última noticia Cosas que pasó En esta semana Y esto también Viene del super Y pre Mega futuro Y es que resulta Que ya se hizo Un tratamiento Esto también es como De güey No puedo creer Que esto exista Pero se hizo un tratamiento Para hacer uso De esta tecnología Que se llama CRISPR Que por si no ubican CRISPR Es una locura Pero es una tecnología De modificación genética Aquí está CRISPR Es un acrónimo De hecho Que viene Para repeticiones Palindrómicas Cortas Espaciadas Regularmente En esencia Es un grupo De Este Es una Que es una familia De ADN De secuencias De ADN Encontradas En los genomas De prokaryotes El caso es que Es un escritor Y editor de ADN El CRISPR Es una tecnología Súper chida Súper cool Que permite Que puedas Modificar el ADN Estoy súper simplificando Y entonces Con CRISPR Tú puedes hacer Muchas cosas Al modificar La genética De algo Pues en esencia Pues cambias Quién es Y qué significa Y qué hace Y hay todo tipo De cosas Que se han modificado Con CRISPR Pues bueno Tenemos ahora El que por primera vez Se inyectó CRISPR En la sangre Para tratar Una enfermedad genética Entonces un nuevo tratamiento Basado en CRISPR Para una enfermedad Hepática Rara y mortal Depende de una inyección Que contiene un ARN Mensajero Que codifica Una enzima De corte de ADN En esencia Tenemos la ciencia Como la ciencia ficción Para inyectarle algo A alguien Y cambiar su ADN Y ya se logró Poner a funcionar De tal modo Que le salvó La vida a alguien Y eso es una notición Porque pues La primera pregunta Que tú haces Con una cosa así es ¿Y qué viene? Sobre decir Que a ver El hacer modificaciones genéticas No es papitas Porque son de esas cosas Que es un dilema Súper cuatridimensional Que si tú cambias Una cosa acá Capaz eso tiene Mira Saben que es Jurassic Park Si tú creas Un dinosaurio Que le modifica La genética Para una cosa Capaz si tiene Efectos secundarios Por ella Que no tenía La más mínima idea Algo así Solamente que en este caso En CRISPR Además no sabemos Bien qué hace cada gen Ni qué grupo de genes Ni cuáles Ni de dónde viene Y además Hay tanta información En el espacio genético Que no sabes Si esto es activo No activo No sabes si esto funciona No hay un solo switch Hay como 16 switches Que funcionan en conjunto Y si tú le picas A estos Acá se caen Estos de allá ¿Por qué? Ese tipo de cosas Pero como sea El hecho de que se haya Logrado hacer Una literal inyección Con CRISPR Que cure a alguien De una enfermedad Genética Hepática Wow Eso es impresionante Y entonces dice Mucho acerca De para dónde va Esta ciencia ¿Quién quita Que en los próximos años O décadas Tengamos De verdad Esto De hecho Un poco más masivo Pero bueno Qué bonita Que es la ciencia ¿Quién dijo eso? Un momento Lo de scroll Dice Fernanda Belilla Totalmente acuerdo contigo Dice Exactamente Aquí vienen Los antivaxers Al ataque Exacto Para tratar la hemofilia Dice Luis Armenta Dice 5JHR Esto ya es el futuro Próximo Para hacer el hombre araña Exacto Spider-Man Alejandra Ortiz Dice Vamos a hacer Seabox Yo creo que sí Cinta Perry Dice Te gustaría Haber estudiado Una ciencia Pero de la salud Biológica Yo creo que A esta altura Hubiera 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 Tronado Esas materias Pero pues sí En fin 5JHR Dice Combina esto Con un poco De inteligencia Para hacer experimentos Ya tienes Que hace cada genoma Pues es un poquito Lo que está haciendo La gente Dice Irina Déjalo hepático Cáncer Total Total Entonces pues sí Como dice Metzli Gallardo Eso es lo que le pusieron La vacuna Atletamente Pati Piñata Pati Piñata Además Sí exacto Eso es un poquito Lo que dice La gente Antivacunas Estaban a modificar Leden Sí Total Es así Las cosas Pero bueno Cierro esta sección Nos vamos a lo próximo Me queda aquí Un ratito más Para hacer preguntas Y respuestas Llevamos más de dos horas Platicando Gracias por acompañar Quiero otra vez Darle un súper agradecimiento A la gente bonita De Nubox Quien me hace ser Una youtuber De verdad Ya no soy una youtuber De mentiras Porque ya estoy hablando Con un patrocinador Que vende servicios Desde niños y así Y hospedajes Vámonos con lo próximo Soy de ustedes Todo lo que me quieras decir Les leo Y si no les puedo leer No pasa nada Porque aquí estoy De todos modos Y arrancó con Hola mundo Que dice ¿Crees que por ahí Está la cura del cáncer? Bueno Primero que todo El problema Es que no hay un cáncer Hay millones de cánceres Y cada quien Tiene Un modo diferente De expresar Vivir y convivir Con su cáncer Entonces puede que Algunos se puedan curar Así Otros no Va a tomar mucho tiempo Nomás quiero tomarme Dos segundos Paralelas Gracias a Ángel Michael Boria Quien está dejando Sus amores y cariños financieros En el YouTube Muchas gracias De verdad Por tu amor Y tu cariño Michael H. Soria También dejo stars Gracias por tu amor En el Twitch Carlos Cravioto Se resuscribe Gracias también Jorge F. Díaz Se hace member Y Lena Aguirre Deja cariño y amor Piñas para ustedes Y Sinti También dejó Un abrazote financiero Gracias por su amor Y su cariño Y por ser parte de esto Eso es lo que tengo que decir Dice Freddy Que dice Freddy Tengo un bache creativo No se me ocurre nada Hay millones de modos De enfrentar eso El tema de los baches creativos Voy a hacer una nota aquí Que esto es una buena idea De Roja Cómo superar Baches creativos Uno de los modos Que podrías contemplar Es el hacer cosas Que no sean Lo que necesitas O sea Tipo de Dibujar círculos Sabes O sea Salirte Hacer otras cosas Sabes Como que Ignorar Y abandonar Del total De lo que vas a hacer Porque a veces Parte del problema Por el cual nos atrapamos En estos baches creativos Es porque Tenemos este look Tengo que hacer esto Entonces le hablo Un poquito a la ansiedad Si tú logras desmontar Un poquito la ansiedad De la entrega De un modo u otro Tipo de Me fui a pescar Me fui a caminar A lo mejor Algo te detona Apenas tu cerebro Suelte el estrés Y la ansiedad No es un camino único Pero 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 pues es un poquito Lo que yo uso Y prometo que investigo Un poco más Porque me interesa mucho Este tema Visualmente dice Tome agüita Yo creo que sí Vamos a tomar de nuestra agua Agua de ubu Agua de muuu Chicos Zapote dice Si creemos el sistema De medidas roja Una roja Es igual el tamaño De una piña Puede ser Para Andrade Dice ¿Puedo publicitar La donación Para un maestro? O sea ¿Necesitas conseguir Donativos Para un maestro? Yo creo que sí Podría funcionar Sí No pasa nada Soy Cigse Dice Cuando yo tengo Lo que creativo Siempre me alejo De la idea Y luego se me ocurre Así funciona Un poco Así total Dice Lily Rojas Este viernes Que pasó Fue la primera marcha LGBT Como hacen Pats Y te lo quería compartir Fue muy bonito Muchas gracias De verdad Siéntense derecho Dice Yo diría que sí Y dice Enrique Es que Viste lo del reporte Del ejército Sobre los ovnis Esto me da mucha risa Porque Si a cada rato Salen estos videos De los ovnis Y de Cómo nos explican Y siempre son Miren Yo le llamo La ley Este De Stanley Que La ley de Stanley Vamos a buscarla otra vez Of course Ley de Stanley Porque Ya la había propuesto Varias veces Se llama ley de Stanley Por Paco Stanley Y aquí está La ley de Stanley Es una propuesta Que hizo Ophelia Que dice Sabes que tan jodida Está Hashtag la cosa Según cuánto Los medios de comunicación Cubran noticias De ovnis Hombres lobos Chupacabras Hackers con secretos Del gobierno Universos paralelos Meteoritos con potencial De extinción Señales sorpresivas De aliens Insectos Asesinos Secretos de la NASA Con funciones estelares Y demás Más que no estén Cubriendo la cosa ¿Qué está pasando En Estados Unidos Ahorita? Hay todavía un poco De desmadre Financiero Por esto de la Inflación Ya está más controlado De hecho en México También hubo un pequeño drama Con esto de la inflación Porque México Tomó algo Que fue contraproducente Para el crecimiento Económico Pero Súper útil Para detener la inflación Y es que subió La tasa de intereses Y esto En esencia Va a detener Las capacidades De crecimiento En México Pero va a controlar La inflación Esto lo hablamos En roja Pero son de esas cosas Que no viste mucho Por ahí en las noticias Y yo creo que tiene que ver También un poquito Con esto No es que estén hablando De los OVNIs Por México Sino que más bien Ahorita hay una cantidad De noticias financieras Que nos están platicando Porque se está discutiendo Por allá esto de los OVNIs Y pues sí ¿Hay algo que hablar Acerca de los OVNIs? Sí Pero este cuento De cómo Es que los OVNIs Siguen siendo algo Que vio una persona Rara Por allá Desde el gobierno ¿No? Como que Es más No se sabían Que estadísticamente hablando Los avistamientos De OVNIs Se fueron a piso Justo y casual Cuando llegaron Las grandes cámaras Portátiles No Entonces también Eso dice mucho Acerca de donde venían Los OVNIs antes Ángel Ito dice Tengo una duda Si tú ya que toperaste La voz de pronto Dejaras de bloquearte Esto Dejaras de tomar estrógenos Y se volvería a testosteronizar Tu sistema Te volverían a engrosar Las cuerdas Y volvería la voz grave Lo más probable Es que no Por el mismo motivo Que la voz solamente Te cambia una vez En la pubertad Entonces Si yo ahorita Arranco con Una re testosteronización Por dejar de bloquearte Esto básicamente Ya Ya pasé por eso Me explico No esperaría O sea La voz no se vuelve Consistentemente grave Con el pasar de los años Así que yo creería Que no No baja Pero honestamente No sé La verdad es que igual Luis Armenta dice Ese es interés Que usan los bancos Para establecer un crédito Ese mismo Ese mismo Mejor dicho Ok Pequeña clase De cómo funcionan Los intereses Del banco central Los bancos Declaran un interés Para darte el dinero Ese interés Varía Si el banco Quiere que el dinero Vuelva Los intereses Son altos O sea Te da un préstamo Carísimo Para que tú saques Un préstamo chiquito Y que devuelves el dinero En chinga Si el préstamo Está por el piso El dinero va y se pierde Y se queda por ahí En circulación Entonces en esencia Según qué tan alto Qué tan bajo Está el crédito O sea La tasa Es el que tanto Necesito el dinero Que me lo devuelvas El tema Es que los bancos Tienen bancos O sea Hay bancos de bancos Los bancos Que conocemos grandotes Tienen un banco central Que en este caso El Banco de México Y ese Banco de México Le presta dinero A los bancos Chiquitos Vanamex Escocia Y entonces Ese banco central Hace exactamente Lo mismo Si necesita dinero En circulación Intereses a piso Si necesita que el dinero Vuelva Y no está en circulación Sube los intereses Y como sube los intereses Digo En esencia El Banco Central Puede subir los intereses Y Vanamex Puede decir Me vale gorro Yo los mantengo bajos Y se vuelve O sea Pierde dinero Porque los otros bancos No están prestando ¿No saben? Así que Lo que suele suceder Es que si el Banco Central Sube los intereses A todos Como que les toca Y entonces Esto lo usan Para controlar Cuánto dinero Hay en circulación Ahorita tenemos Un tema de economía Donde hay demasiado Dinero en circulación Y por eso hay inflación Y hay que traerlo De vuelta a casa Pero a la par Estamos saliendo De la pandemia Y necesitamos Que la economía Se reactive Entonces es una de dos O te recuperas De la fiebre O te recuperas Del dolor muscular Por haber salido A trotar Una pésima analogía Pero me entienden ¿No? Como que Como que Una de dos No puedes a la par Recuperar la economía Y que se reactive Y sacar dinero De circulación Y el Banco de México Optó por Jugársela en contra De la inflación Una jugada Que nadie se esperaba De hecho Pero bueno Me encanta el roja de hoy Me tengo que ir a dormir Muchas gracias La pregunta es Si he estado sacada de verdad O si todo esto Era un número falso Dice Principalmente se está hablando De ovnis Por lo que se liberó El Pentágono el viernes Sí, exacto Sacaron estas noticias Ahorita E importe Dice el podcast De que ya Demi Lovato Cuenta su experiencia Con aliens Ándale Saúl Rojas De un abrazo financiero Muchas gracias Muchas, muchas, muchas Gracias Bananoide Dice Hay una pintura Mexa del siglo pasado Donde está La Virgen de Guadalupe Con un ovni arriba Qué divertido Dice Caro control Inflacionario Muy de derecha Para ser izquierda Gobernante Ándale Dice Dice Fernando Soy Fernando Masculino Pero hay ejercicios Para la voz Totalmente Acuerdo Hola Mundo Dice Hoy me comí una naranja Estaba rica Qué chido Qué bonito Saber de eso Sandra Ortiz Dice Marihuana Y voto del Senado Quién era que decía Que en México Cada tantos meses Legalizan la marihuana Wendy dice Yo menos que entre el chat Creo que no figuro Como que te veo Ah, porque estás Desde la Chromecast Qué raro La teoría austriaca De los ciclos económicos Dice Abe Asimov Hola estoy muerto Dice ¿Cómo te gustaría Que fueran los aliens? Una pregunta ¿Saben qué? Hace nada Publicaron una lista De potenciales Ok Primero que todo Hay esta cosa Que son los exoplanetas Que son Son Exoplanetas Pues qué Exoplanetas Ok Los exoplanetas Son Básicamente Planetas Que viven O están Tan distantes De la Tierra Que en esencia Podrían tener vida ¿No? Los exoplanetas Entonces Hay como este Como ya catálogos De cuáles planetas Compartirían en potencia Características Con la Tierra Y hace nada Publicaron una lista De exoplanetas Que en potencia Nos pueden observar ¿Saben? O sea Porque una cosa Es decir Ah, sí Es el planeta Que está de lejos Pero nunca llegaríamos Nunca, nunca Pero sabemos Que allá hay una estrella Bueno Hicieron este catálogo De exoplanetas De los cuales En potencia Nos podrían observar Porque están Lo suficientemente cerca Para que podamos En alguna forma De comunicación Y si estamos Buscando exoplanetas Muy similares O sea Planetas que están A tanta distancia De su estrella Que pueden tener agua A más o menos Las mismas temperaturas Y que entonces En esencia Podrían tener un planeta Que tenga más o menos Las mismas características Que el nuestro Esto quiere decir Que son planetas Que podrían tener Seres humanos ¿Saben? O sea Seres que se desarrollaron Como nosotros Y nosotras Que existan allá En paralelo Y por aparte De nuestro desarrollo Sería Titánicamente coincidente Yo creo que Solito eso Generaría una nueva Religión Porque dirían Güey No puede ser No puede ser Que dos planetas Que no tenían contacto Desarrollan la misma vida Eso ya despertaría Muchas dudas Pero El punto es que Yo Le encontraría mucho gozo A que si Cuando llegan los aliens Son iguales ¿Saben? Y decían un poco de Qué pedo No hay que hablar En algún idioma Que podamos entender Y dice Wow Pero bueno Dice Que viene esta evolución Convergente Ándale Emmanuel Garice Dice Sexoplanetas No había encerrado Ese antro Sigue abierto todavía Al parecer Dice Lili Rock Son hace 400 personas Viendo Y solo 230 likes No olviden su monitario Muchas gracias Bueno estoy muerto Dice Y es viendo nuestros satélites Mira los marcianos Sí exacto Sí total Pues es que Si lo piensan Ya somos los marcianos No Alberto Ortega Mincata Dice Chequense en el canal De Iria Unam Y trabajo Hay un par de pláticas Sobre ex planetas Qué chido Chequen lo que hace René Qué divertido leer eso Dice Fabián Betty de Ramos Son vulcanos Ándale exacto Misuba dice Los aliens deberían de ser Comodito Gama Volantis Dice Yo voy a comprar mango Finalmente después De un mes de antojo No tenía efectivo Hasta ayer Había perdido mi tarjeta Qué money Luis Armenta Dice Como el meme de Spiderman Señalándose a sí mismo Exacto Por fin llegaron los aliens Y como se ven No pues parecen tabasqueños No sería eso lo máximo Como que yo eso O sea Como que eso Me rompería la cabeza más Que si Que si aparecen estos Estos seres Que no Que tienen una comunicación Una vida Cuatridimensional Pentadimensional Que no entendemos Como que Que de repente Lleguen y te hablen En alemanes De wey Qué locura con eso Pero bueno Si te pido Dice Estás familiarizado Con el experimento Del basílico de Rocco Cuéntame un poco ¿Por qué de repente Una figura Antropomorfizada De otras especies Extraterrestres Eso es lo más FIFA Bueno déjame decirte Que en Star Trek Eso sí lo explican Vamos a ver Si lo encuentro Bajo este nombre Pero En Star Trek En algún momento Aquí está Hay un episodio Muy bonito Que se llama De Chase Les voy a spoilerar todo Muchas gracias Daniel Vargas Que dice Solo vine a dejar Mi dinerita Dejas un abrazo financiero Y luego dices Que estás dejando Tu dinerita ¿Por qué más estoy Entrando al chat? Gracias Gracias mucho por pasar Pues hablamos Un poquito acerca De The Chase The Chase Es un episodio Donde deciden Que Perdón Se topan con Una gran búsqueda Arqueológica Acerca de Lo que podría ser Y hacer Una fuente De donde viene La genética Estandarizada De todas las razas De Star Trek Esto Evidentemente Lo hicieron Para lavarse Las manos Pero miren O sea Fueron por jabón Se lavaron Esas manitas Y dieron Ahí les dejo Por esto Es que todos Los aliens Tienen dos patas Dos manos Y estas Y entonces Nos dan esta serie De episodios Donde en esencia Hay como una carrera Por encontrar Una fuente Originaria Del ADN De los humanos Spoilers Porque puede que No la vayan a ver Cuando llegan Se topan Con que Llegan otras razas Quienes también Están investigando Y pum Se encuentran En el mismo lugar Y es de Güey ¿Tú qué haces acá? ¿Tú qué haces acá? Y resulta que son Varias especies Y razas Y personajes Que vienen De otros planetas Que tienen Aparencias diferentes Pero que se ven Como estos Aliens humanoides Y les explican Que hay una vieja Y antigua especie Que se encargó De dejar semillas En varios planetas Que por supuesto De ahí en adelante Cada cual Se desarrolló Medianamente diferente Pero como vienen De una sola fuente Entonces Por eso Todos y todas Tienen dos patas Dos manos Y son como humanoides Y se lava las manos De Star Trek Con eso Igual lo hicieron Muy bonito Porque pues también Da un poco de Pues sí Por lo menos Tomaron responsabilidad Con su locura ¿No? Pero bueno Dice Santiago Rendón ¿Qué episodio es ese? El episodio se llama De Chase La búsqueda Está en Star Trek La próxima generación Está hacia el final Temporada 6 Donde claramente Ya se estaban lavando Las manos Tenemos que cerrar Estos hilos Y cosas que son En fin Pero bueno Sondertris Pregunta por mi parte Furra Tengo muy poquito que hablar Excepto de que le tengo Mucho cariño Y mucho amor Y mucho por investigar No es más Pero bueno Echitivas dice Pan espermia Sí, exacto Eso es exactamente Lo que proponen Que de paso Por si no sabían Eso es lo mismo Que pasa en Evangelion Se supone que Lo que sucede En Evangelion Es que hay dos Razas Dos especies diferentes Que también Hacen eso Son panspermicas Entonces En esencia A cada planeta Se supone que le toca Una forma de ángel U otra forma de ángel Y en la tierra Por accidente Hay dos Y por eso Evangelion Se usa en la tierra Pero bueno Jair Esparragosa dice Aquí en el live De que hablan Dice Exacto Bueno le dice Entonces Star Trek Inspiró Evangelion O al revés Pero puede que sí Dice Laira ¿Sabes de alguien Que hable de la asexualidad? Honestamente Conozco gente asexual Con quien te podría Recomendar Pero no son influencias Per se O no sé si quisieron Que se hable de esto Porque no hablan De esto todos los días Pero yo creería Pero yo creería Que Mejor ver canales En YouTube Eso es verdad Dice Yuri Maldonado Felicidades Shinji Exacto Ese es el fin De Star Trek Felicidades Shinji Cintia Pérez Dice Puedes buscar Un experimento Donde piden imaginar Una inteligencia artificial Que aprende a actuar En pro de la humanidad Pero se da cuenta Que quien no ayudó A su creación Debe ser castigado No es eso La historia de Terminator Suena divertido Luis Almenta dice Si no tiene explicación La respuesta es Un hechicero lo hizo Exacto Así es como funciona La wifi De paso Asimov dice Y ahí sacaron A los Forerunners Wendy dice Puedes buscar A Lichy en YouTube Andale Gracias por compartir Wendy Muchas gracias Gama Volante dice Bojack Horseman Súbete a Leva Dice Dan Tavernier Mónica Me sorprende que sepan Los nombres de los episodios Y de que tratan La nerdez no tiene límites De hecho estoy volviendo A ver Star Trek otra vez Es que Luego y Luego y Felicidades Captain Kirk Dice Manuel Luego y también Está este tema De como A ver Yo antes Volví a ver Star Trek Con mucha alegría Hasta que alguien Luego me dijo Es que el motivo Por el cual vamos A las mismas series Que ya conocemos Es porque nos da ansiedad El buscar series nuevas Y eso se me metió A la cabeza Porque pues ahora Ya no me gozo Ver series viejas Porque es un poco de Y si lo estás haciendo Por ansiosa No Pero la estoy viendo De nuevo De todos modos Me va a alegor Pero bueno Muchas gracias Hola mundo Dice Hay dos lunas La luna negra En el geofrente De Tokio De los humanos Muchas gracias Sensate Dice Legalizaron la marihuana En México A cada seis meses Algo así Esperemos que ahora Sí sea para bien Urija dice Me gusta mucho Ver series nuevas No me gusta Serias Qué chido Aquí a mí Dice Por cierto Netflix ya agregó El botón de shuffle Cómo lo sugeriste Qué chido Qué bien Me alegro De paso Les comparto algo Fui parte de Vamos a ver si lo encuentro Por acá Es más Se los comparto Mucha honra Espero que Espero que esto No me despierte Banderazos de copyright Ni nada Pero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Fui parte de un proyecto De Netflix Y gracias Gracias mil a Netflix Que me dejó ser parte Aquí está Entonces A ver primero No más Les quiero compartir Me invitaron a ser parte De Lo cual quiere decir Que entonces Obviamente yo No tenía control Sobre el guión Pero no le quita Que aún así Gracias mucho A la gente de Netflix Que me dejó ser parte De ver Oh madre mía Me quedé sorda yo Seguramente ustedes también Perdón Este Si el tema es existir Permiso Queremos mucho más Que aceptación Necesitamos mucho más Si vieron esa voz Ahí les dejo Esto está en el canal de Netflix Es que nunca quisimos poco No solo queremos Si en Netflix Hay historias de más allá De una etiqueta Estallar más allá Del arco iris No hay alguien Asexual Hacer historia A nuestra manera Habitar el mundo Con más que etiquetas Nombres o siglas Queremos ver más colores Más cuerpos Queremos más Más silencio De los prejuiciosos Y más ruido De quienes se atreven Más espacio En el clóset No cabemos ¿En serio? Sí y bastante Más trabajos Más compañerismo Más besos ricos Con lengua Y más felicidad Finalmente soy quien debería ser Usted lo puede entender En el día a día Y en la fiesta Queremos llegar Y brillar Más poder Y más poderosas Pero yo soy Pansexual Más jajaja Que lágrimas Tenemos que poner más Poner más en pantalla Y poner más detrás de ella Más cerca Más lesbianas Más beats Más trans Fans No binarias Y gays En el mes del orgullo Y todo el año Más que existir Transformar Fascinar Prosperar ¿Por qué no? Más es más Muchas gracias a la gente Bonita de Netflix Por dejarme ser parte De esto Y de nuevo Esto es Netflix Pride Entonces me invitan A hacer la voz No más Como lo dice René Fue una collab De Pride Gracias millones Por eso Eso Y ahí se los comparto Para esas cosas Le tengo mucho cariño A eso también Porque me dejaron Ser talento de algo ¿Saben? Como que Trabajar en esto Para mí A mí me causa Mucha inseguridad De hecho Muchas personas Justo me han invitado A ser parte De esos proyectos Y siempre así Como de Y para todo lo demás Pues sí dice Exacto Y se cancelaron Sense8 Pero bueno Es que Sense8 ¿Cómo era? Como no sé Cuántos millones De dólares Por episodio En fin No sé No quiero discutir Acerca de las decisiones De Netflix Más que la decisión De que me invitaron A ser parte de esto Y no saben Cuánto agradezco Porque pues No tienen tantas Contrataciones Muchas gracias Se los comparto Carlos Comis Te recomiendo Solos en Prime Están erdoso Y futurista Qué chido Qué chido Roby dice Queremos más Sofe por Netflix Yo también Dice Mucho Pride Ya te había leído Fernando F Me dice Demisexual No sé que habían preguntado De la sexualidad Pero por ahí puedo aportar algo Quién sabe Qué chido La verdad es que sí Este Denis celebra Muchas gracias Gracias por comentarlo Y decir De verdad Desde el fondo de mi corazón Igual le piñas en Patreon Me está diciendo Muchas gracias Aquí a mí Estoy muy orgulloso Yo también estoy muy orgulloso De ti Aquí a mí Gracias Hola Mundo Dice Hermosa tu voz Está trabajando mucho Mi voz también Por el tema de canto Estaba retomando mi canto También quizás algún día Vuelvo a publicar cosas Por ahora no estoy ahí Literal porque la confianza No me da Alex Estaba buena Iniciación de sexo Espontáneo En medio de una persecución Eso es verdad Se imaginan En la grabación De Sense La cantidad de cosas que En fin Surio Manuel Soto Dice que costaban 8 millones por episodio Los volaban a cada rato Para grabar las escenas En Sense Era bellísimo Pero una locura Su producción Totalmente de acuerdo Hola Mundo Dice Élite Ya está muy Pride y me encanta Yo les tengo una pregunta Y esto me Me asalta esta duda ¿Es élite O élite? Pero bueno Carlos como dice Hablando de series Ojalá y regrese Multipaz Ya sé Yo les digo Dice Que chido Felicidades Gracias por decirlo Gracias por comentarlo Soy Limón Dice Yo dejé ver Sense8 En la segunda temporada Anda Alberto dice La paradoja de Fermi Exacto La paradoja de Fermi Es que le gustaba Ver Netflix Pero no pagaba Ok mentiras Omar Nery Dice Como gustes Leonardo Dienes Dice Es elite O élite Hola estoy muerto Dice Paradoja Porque es de Star Trek Star Trek es paradójico Es correctamente Me encanta Es élite Adrián Alvarado Dice ¿Qué está pasando? Estamos discutiendo Si se dice élite O élite Sandro Dice A mí lo que me encanta Es sex education Y la voz de off Con toda su esencia Gracias Erika Alejandra Dice Te escucho Y ya no pareces La misma Ya no hablas Tan acelerada Ya sé Es horrible Me hace falta Más Red Bull Quizás Irina dice Es la serie esa Donde sale Danna Paola Y Vananoide Dice Es elote Elite En la prepa Están relanzados Denise Rojas Denise Rojas Dice Les quiero un chingo Bueno Gente bonita A menos que me avienten Más preguntas Creo que eso es todo Lo que tengo para ustedes Hoy Llevamos al aire Ya Dos horas Llegando hacia las tres Dice Omar Neri Mejor jóvenes Muy alocados La dibujante Dice Los que son parte Dicen élite Y los que están afuera Dicen élite Muchas gracias Dibujante Dice Hola estoy muerto Porque hay guerras en Star Trek Porque no hay historias Sin conflicto Y tenemos que relacionarnos Con lo que sabemos Daniel Sánchez dice Cuando colaboración Con Migala y Rosarín Cuando me inviten Lilibet García Dice Una recomendación Que das para hacerme Una depilación Láser permanente Uf Depende de Hay varios modos De hacerte láser permanente Hay uno que es Y puede que me esté saltando cosas Puede que no sé Yo no soy beauty blogger Y no investigo esto Entonces eso es de lo que sé Pero sé que por ejemplo Uno de los El modo más completo De hacerte depilación Que va a tomar millones de años No lo hagas Pero el modo más completo Es el electrólisis Donde van vello por vello Y queman cada Imagínate pelita por pelita Y los quemando cada uno Toma para siempre No lo hagas Pero existe Luego está la que es Con láser Y hay dos modos De hacer láser Este famoso Que es luz pulsada Y otro que es como Hay otro nombre para el láser Y depende de la clínica Donde vayas Hay esta discusión De que si la luz pulsada Es buena o no Que si es lo suficientemente Fuerte o no Y ahora Descubrí yo Que hay Máquinas de luz pulsada Para la casa Ahora Hay que tener mucho cuidado Porque si tú te estás Aplicando tu propia luz pulsada Implica que entonces Uno te puedes así La palabra colombiana Es garosear Te puedes atascar Y dos No son tan poderosas Entonces toca hacer tu tarea De cuál la máquina Cuál la buena Cuántos disparos tiene Ese tipo de cosas Y no necesariamente funciona Porque cambia según tu piel Y es que como funciona Es Pues en esencia Quemas un trozo de la piel Y si el vello Contrasta Entonces va a atraer Esa luz Y se va a quemar Se va a calentar Tanto que va a matar El folículo Casi casi Así que depende De si tienes piel Que no contrasta Con tus vellos Puede que entonces No funcione Pero por lo general Tengo entendido Que lo mejor que puedes hacer Es ir a una clínica Y hacer estos de los pulsada Esto es un Tengo entendido Si ustedes saben más Déjenmelo saber Yo la verdad Es que desde hace mucho tiempo Decidí hacer uso De estos de casa Porque honestamente Me da menos ansiedad Hacerlo en casa Que ir a ver a alguien Pero varía En fin Dice Dante S.K Ahora si te entiendo Que bueno me alegro Dice Este Alejandra Ramos Me encantas Tal vez mi imaginación Pero ahorita siento Un poco cansado Triste Solamente porque estoy Cansada y triste Mentiras 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 Dice Hola soy muerto Veredas Si doni no quiche Trata una civilización Que baja en el espacio Busca un planeta Poder colonizar Mientras se enfrentan A los gaunas Órale Es que chido Tiene un personaje Es que al hacer Elige su sexualidad Que divertido Dice Hay efectos secundarios De estas terapias A largo o corto plazo Pues si tu piel Es muy sensible Si Por ejemplo O sea Hay un tema Ahí donde literal Estás exponiendo tu piel A luz Que no debería estar recibiendo Entonces Desgastas tu piel Por así decir Si yo me depilé Con luz pulsada Y me volvió a crecer El vello más grueso Después del tiempo Si yo me depilé Con luz pulsada Por mucho tiempo Y ya no O sea Crece muy poquito Dice Neconectamos un rojo De depilaciones Hagan su tarea Con el solar Es que yo sé Muy poco Este tema Irina dice A mí para la rosácea Me recomendaron La luz pulsada De hecho Hay que fijarse Muy bien En todo esto Hagan su tarea bien Porque por ejemplo Para quitarse los tatuajes Es casi que el mismo procedimiento No más que la máquina Literal quema la piel Y envía Estas pulsaciones Que están A cierta frecuencia Específica A ver Volvamos al Cómo funcionan Microondas Los microondas No calientan La comida Solo calientan El agua Los microondas Son máquinas Que tienen Lamparitas específicas Que envían Ondas Microondas Que están Literal Afinadas Para calentar Las moléculas De agua Entonces ¿Por qué se pone Duro el pan? Porque calientan Solo el agua Más no el pan Y entonces En esencia Luego capaz Y se evapora Y lo que queda Es pan duro Sin agua Así que Eso es diferente A calentar algo Por ejemplo En un horno Que literal Calienta todo ¿No? Porque está usando Una fuente Diferente Del cómo está calentando Bueno Lo mismo Para esto Que se usa Por ejemplo Para procesos de piel Si tú lo que quieres Es ir Hasta el folículo Y quemarlo Entonces uno De los caminos Es calentar El vello De tal modo Que el solito Se queme Y baje Y mate Su propio folículo Para eso Requieres una luz A cierta frecuencia Para el tema De tatuajes Es aún más complejo Porque tú necesitas Que viaje Atraviese la piel Entre resuene Solo con la tinta Más no con lo que hay alrededor Por consecuencia Entonces El eliminar tatuajes Implica tener estas máquinas Que generan un láser Que es diferente A la de la luz pulsada Nunca se intenten Quitar un tatuaje Con luz pulsada De paso Y está literal Afinado Por así decir Para que la tinta Sea la que se calienta En este caso Y hasta casi que salga De la piel Entonces varía Y por eso Quizás lo mejor Sería ir a una clínica Pero si es verdad Que igual Y tu cuerpo Puede generar nuevos Y de ahí viene Igual y tu cuerpo Igual y el láser Lo pasan encima Y se prendió el vello Se calentó Salió un mito Pero no mató el folículo ¿Saben? Hay millones de cosas Que pueden suceder Y se recupera Y se recupera también Después del tiempo ¿No? Pero bueno En fin Si alguien crece Para el consejo Dice Importex Solimón dice Me hubiera gustado Empezar a ver los videos De Ofel al principio De la pandemia Todavía se pueden Ahí están Luis Armento dice Pretty Hertz Exacto Hay dicho colombiano No sé si existe en México Pero a ver si alguien Me lo corrige Porque no lo recuerdo bien Pero es El que quiere marrones Aguanta tirones Es algo así Dibujante dice Yo me pillé con láser Y me quitaron un lunar Qué miedo Irina dice Mi tía resucitaba Bolillos duros Mojándolos Y metiéndolos al microondas Sí, exacto Porque es que Si evaporas el agua Pero también los mojas antes Entonces ahora están O sea Sobre empapados Pues no Evaporas Y es capaz Y ese vapor Entra al bolillo ¿No? Puede funcionar Claro que sí Fabián Valdelamar Dice Hay que ser inteligente Al elegir tatuaje también Hola estoy muerto Y si te gustaría comandar En Star Trek O vender taquitos espaciales Ese es mi problema En la vida Es que yo siempre quiero ser comandante Sensatemente dice No sabe que quemar partes de la gente Podría ser tan interesante Nuevo tema para Rojan Luz pulsada Quemar Partes de la gente Puede ser interesante Remover tatuajes De pilar ¿Qué tal que escribí aquí? De piplar Pero bueno Perdón Es que luego a veces se me ocurre Que estos podrían ser buenos temas Dice Escalet ¿Qué opinas de las conductas heteronormadas En la comunidad LGBT? Pues es que Ok ¿Qué pasa? Que hay gente que Aún siendo LGBT Actúa como si no lo fueran Pues porque así nos criaron ¿No? Es que Como que yo entiendo La gente heteronormada Es horrible a veces Porque Hay gente que genuinamente Si piensa Yo soy el hombre De la relación Y son dos hombres Pero es que Es que De construir Es difícil ¿No? ¿Por qué la gente Tiene tanto problema Con el vello? Yo creo que eso Es de lo que debemos de hablar Tienes toda la razón Porque la belleza hegemónica ¿No? Y ahora Yo no me voy a poner Enfrente de nadie Acerca de si quiere Modificar su cuerpo En últimas También Pues se puede ¿No? Y quién soy yo Para decir Que no Yo me modifique Pero sí Es verdad Quitarse el vello No te hace mejor persona Tener más vello No te hace mejor persona ¿No? Y sí También es verdad Que tenemos que aprender A apreciar Que las bellezas No hegemónicas Siguen siendo bellas También ¿No? Esa es toda la razón Gracias por comentarlo Fernando Fete me dice Mi esposa es lesbiana Y era medio machista Y es transfóbica Lo siento mucho De verdad Hitrix Girl dice Cuando se hagan depilación Cuiden su piel del sol Eso es verdad Tienes toda la razón Porque de por sí Ya le estás pasando Por este es madre Le estás quemando Y luego sales al sol Ignacio C.G. dice ¿Qué opinas de las tarjetas De BBVA Que usan tecnología biométrica? ¿Qué tipo de tecnología biométrica? Es que luego también Usan mucho esto para vender ¿Sabes? Como qué tipo de Te escanean Datos biométricos Y los ponen En un código de barras Y es como pues sí Pues lo mismo que poner tu nombre ¿No? O sea Pero pues ok Va con un dato biométrico Es porque no conozco Las tarjetas de paso Gama volante Y si yo ando con las penas peludas Que chido Me alegro La verdad es que sí Me parece muy chido Todo esto El bello es bello Dice Alien Cross Anda Me dice que no me gustan los pelos Huelen y se les pega el sudor Total aquí a mí se los ejercitó A mí no me gusta el bello en mí Pero me da que hice los demás Es igual Que si se considera Su belleza hegemónica Lo más importante Es no ser proselítico O proselítica O sea No obligar a la gente A hey Te tienes que depilar Si no No eres mujer No es como Eso que Cada quien tenga su cuerpo Cada quien su cuerpo Sus decisiones Urián Manuel Soto Dice Ser etonormado Está ok Pero muchos de ellos Piensan que deberían ser El estándar Claro Tienes toda la razón Con eso Que sueltan joyitas Como por ser gay femeninos Nos maltratan A los decentes No bueno Carlos Fernández dice En Veritasium Me explican la depilación Láser Carajo Que no ha hecho Veritasium Me encanta el nuevo ángulo De la cámara Gracias Vamos a mantener Esta cámara Qué bueno Gracias por decirle A varias personas Que lo dicen Nando Barrahan Dice Como los chips De Elon Musk Ya vi a varias personas Comentarlo Y honestamente No sé Daniela ya le dice Haznos un programa De historia De la belleza Híjole No sé si pueda Voy a tomar nota Historia de la belleza Porque sí Si es verdad Que mucha de la belleza Ha cambiado A lo largo de la historia Sensatez de mente Dice Yo vi de la barba A los 18 años Pero por fin Me rendí a los 30 Esther Dice Ogeninamente A mí me gustaban Las mujeres No tenían problema Con ello No sabía que era bisexual Ándale Pero en la frente Me dice No me gustaba el vello Hasta que me empezó A salir con la texto Y ahora me dan Ya me dan igual Irina dice Es opcional y personal La opción es dejarse Quitarse el pelo Hagan lo que quieran No es bueno Ni malo Exacto También hay que hablar De normalizar el uso El no uso del Brasil Eso es verdad Yo les tengo una pregunta Ya que estamos en esto La segunda cámara La tengo en negro Porque se supone Que esta era como Una supuesta cámara De seguridad No la tenía por ahí arriba ¿Se acuerdan? Pero bien que puedo No Bien que puedo Hacer esta operación Y tenerla a color Les gustaría Que la tenga a color A mí no me gusta A mí me gusta Que se note Que es la cámara alterna Pero no sé Si ahí les dejo Este pensar Si no podemos Este Hacer este chiste Donde yo les digo Hay días Donde los días No son días Y a medida Que yo me doy cuenta Que en el internet Nadie es nadie Y no puedo hablar Con nadie Entonces a lo mejor La persona que está Solitaria soy yo Y la vida Ya no tiene color Y la vida Ya no existe Y ya nadie es nada Y ya todo Está en blanco y negro Bueno ahí les dejo Ese pensar Para la próxima A lo mejor Le juego con esa color Desde el comienzo Vamos a dejarla Por ahora en blanco y negro Nomás para ser constantes Este Y demás Drama Fabián dice En blanco y negro Sirve para hablar seriamente Qué chido Dice Cuando te pones filosófica Dice Deniz dice Me llego No, no Era un chiste Deniz No me va a dios No lloren por mí Yo estoy muerto Dice Exacto Ereneko dice Que un punto intermedio Entre blanco y negro Y a color Sería como blanco y negro Igual Constante de Constantin Dice Estoy muerto El incluso dice Los metiste en crisis de existencia Es que era un chingo Gente bonita Dice Bueno, no Con la cámara Le puedes hablar al público Les pido Ya no voten por ella Ah, eso no es mala idea Tener que esta es cámara De ustedes Se lo va a pensar Negativo Me gusta blanco y negro No es mejor Porque la vida Ya no tiene color Dice La moralidad No se puede discutir En blanco y negro Cámara En blanco y negro Cámara Oigan, porque en México Le dicen cámara Cuando es cámara No Cámara Bueno, alguien me ha dicho Que era por cámara Rin Y una cosa así Dice el ecosignio Oh, ¿qué tal si pones filtros En la segunda cámara? Voy a pensar en eso Voy a pensar en eso En el árbol Tampoco de la sepia Algún día le juego con eso En escala de grises Estaría más cool Por ahora vamos a dejarla así Irina dice Ah, claro, es que sí Claro, eso es como la de producción No Mónica dice Se puso profunda Por ahí dice Se pone su punto negro En el centro Y nosotros lo vemos fijamente Vemos a color Qué locura eso Cámara Rin y llanta Dice Caro Ándale Algo así Pero bueno Eso es lo que es Con esta segunda cámara Me gusta mucho tenerla ahí Nunca, nunca Fíjense que De hecho la otra toma Que había pensado Era tener esta atrás de mí Para que ustedes vean Lo que yo veo Pero luego me di un poco No, me gusta más esta Para tenerla aquí En la mesa de Ofelia Amorneri dice Óyeme, sí Of cine de arte Ah, sí, exacto También este es el cine de arte Sí Aquí les puedo decir Tenemos que hacer un análisis Muy profundo Acerca de lo que son Los streams en el internet Esos streams Que son transmisiones Porque son trans Y misiones Lo cual quiere decir Que cada vez que algo Se pone en el internet Nos encaramos Con el Tenernos que enfrentar Y tenernos que ver La misión de la comunicación Se da En esta transmisión Trans Porque soy trans En blanco y negro El chiquito dice Sería gracioso Que la cámara negro Fuera como un chiste Con cromas en el fondo Sería bien divertido Que se compruebe Así como tipo de Resulta que todo esto es falso El otro día Sí pensé en comprar Uno de esos cromas Que son como de la silla Saben que Que se pone acá Y hacer locuras Sandra dice Que eres más visual Auditivo O kinestésica Definitivamente soy más visual Aunque Bueno Es que sabes que Ya tengo mi orejita Como medio chingada Un poquito En tu auditivo Como que ya no juega Dice ¿Para dónde esconderías El desate de cables? Tienes la razón Carlos como dice Me gustó el preparando roja Que hiciste más temprano En Instagram Gracias Prometo que lo sigo haciendo O le estoy muerto Y se transformas En Perú yendo a la marcha ¿Qué te acabas de decir? Alén dice Pues dice Transmisión Así claro Está chido Blanco y negro La transmisión Ondara dice Es cuando el personaje De la historia Comienza a narrar Sus recuerdos Suena la música De los años maravillosos O la de Sí exacto O algún piano Bien dramático También eso puede pasar En fin Qué bueno Dice Point of view Es la taza de vaquita Sería divertido Dice La taza de vaquitas Taza muy divertida Emanuel Ariza Dice Hipotrans Transcodification De color Dice Como la tela De espacios Del robot De Platón Que es literal Una tela Con puntos blancos Debería hacer algo así Le va a echar cabeza a eso Pero bueno Jair Esparragosa Dice Aquí se hace el after de roja El after de roja Se va a hacer En Discord Échense el enlace Por ahí Pero bueno Muy deltónica Diría Selina La vaca Dice Hola estoy muerto Es verdad Ahora sí Creo que eso es todo Lo que tengo para ustedes Hoy Voy a ir cerrando este show No sin De nuevo Darles las súper Súper gracias A toda la gente chida Que apoyó Y dejó su amor Y su cariño Entonces No más Quiero repasar un poquito Toda la gente que apoya Ayuda a este show Dice Cintia ¿Serías vegana? Me encantaría No más que Hijo Le requiere No es tan fácil De cumplir Pero sería bonito Solo Y un link Dice Te amo No mira Hasta que no me leas Hola Gracias Jorge Y es la cámara En Black and White Está especial Es especial Para la vaquita Exacto Bueno Y dice Le falta tu silla giratoria ¿No? Sí Es verdad Lo que pasa es que Ahí no se ve Pero estoy Es más Les muestro Yo mismo No me voy a sin tacones Nomás quiero que tengan Eso presente Y yo en roja Cuando hago roja O sea Nomás les quiero compartir Que no estoy sentada En la silla estándar O sea Esto es Una silla elevada Ya Para poner mis nalguitas Pero bueno En fin Voy a ir cerrando este show O sea Necesito una silla giratoria Y alta Como de bar Quizás Puede ser Voy a jugar con eso Dice Esther Mi canción de hoy Fue el corrido De Silvia Rivera La mía también Se lo recomiendo Sole dice Se va a guardar En vivo Siempre se guarda Acá queda No te preocupes No te preocupes Me dice Ser vegana es fácil Únete al lado verde Sí Es más un tema de Sí O sea No siempre se puede cumplir Entonces como que Soy esporádicamente vegana Eso es más bien Lo que quería decir En fin Voy a pasar la cortinilla Y me voy a ir despidiendo Gracias por acompañar Y ser parte de este show Gracias por ser gente Tan bonita Y tan espectacular Que nada Me acompañan Todo este tiempo Pero bueno Urisha dice ¿Por qué en la ciencia ficción Actual como que Ya no pensamos Tan futurista Como en el 2000 Porque antes era más fácil Hoy en día Tenemos muchas incógnitas De para dónde ir Y además Híjole Es que Es que Las propuestas de ahora Son tan voladas Que ya no nos hacen sentido Pero sí Sandra Ortiz Deja un abrazo financiero Muchas gracias Quiero darle Un súper agradecimiento A toda la gente Que apoyó A que este show Exista hoy Y en general Gracias por hacer Que este show Sea una realidad Un súper abrazo A Arixo 92 Que se suscribió Con Prime Luxes Luxes 002 Que también Carmila 27 A Carlos Crilena Dale Caro Que fue parte De toda la gente Bonita y chida Que apoyó Que este show Existiera Miguel H. Soria Y Ángel Michael Boria Quienes dejaron Su amor Y su cariño Y su amor En el Facebook Y también La gente chida Que dejó Su cariño Y su amor En el YouTube Sandra Ortiz Arnulfo García Daniel Vargas Javier Palacio Saúl Arrojas Mávila Morales Jorge F. Díaz Irina Aguirre Sinti Rousil Fernando Cernas Cat Power Gracias por apoyar Por su amor Y su cariño Y también Pues no les va a mentir A la gente chida De Newbox Quienes apoyaron Este show Y lo harán Por varios otros días Y quienes ahora Nos regalaron Toda una sección Una sección De noticias Felices Chidas Es gente Que genuinamente Me dejó hacer Lo que yo quisiera Y a eso Le voy a dar las gracias Por siempre Porque hay marcas Que se acercan conmigo Y me dicen No puedes decir Que te estamos pagando Y así No voy a hacer eso Yo sí voy a Dejarles a ustedes Ahí un Un claro mensaje De que esto es algo Que viene por parte De patrocinio Porque yo da mucho orgullo Pero bueno Click Él dice ¿Qué documental Recomiendas ver? Ve Coded Bias Que está en Netflix Coded Bias Por si no sabes Cuál es Es esto Yo he hablado De esto en roja Varias veces Pero aquí está Coded Bias Y habla acerca De Esto Coded Bias Búscalo Te lo recomiendo En fin Pero bueno Sepan que este show También sucede Porque tiene mucho apoyo De un chingo De gente bonita La gente chida Que es Patreon Que está suscrita Que literal mes con mes Me deja su amor y su cariño Un abrazo súper especial A Anamar Kitsurubo Entérense de lo que hace Ana Navarro Analógicamente Ballena gordita Jerónimo Quintero Simajara Y Cheja Aflita Choc Cuevas Francisco Godínez Ignis 13 Javier Tapia Rodrigo Pérez Enrique Y Terini P Gracias por su amor Y su cariño También a la gente chida Que está suscrita En el Facebook Quien es que este Que es cada vez Se van sumando más personas Marisela López Lozano Marilín Ochoa Rodríguez Ismael Talamante Sanda Bella Gustavo González Gracias por su amor Y su cariño Y también a la gente chida Que está suscrita En el Twitch Pero deja un abrazo financiero Muchas gracias Muchas muchas gracias Un abrazo a Carnachita A ti A Cristina Gómez 69 Delfis Miranda Ballena gordita Jesús García Balades Artis Rau Kitsurubo Carrasco Jorge Agarco Bere Álvarez R Musicarina Silvia Doctor A Z Beltrán Serafín 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 Yair Lima Rafa S.M.X Wisdom Harris Sistole La Bravú Alex López Tam Lux 002 Gaspar Rosales Choco Moolight Carlos Crabioto Wisteria Sancu C66 Sancu C66 Gabi 3107 Y por supuesto Dale Caro Quien está suscrita Desde antes de que se pudiera suscribir Una Antes de que existiera el internet Caro está suscrita acá Gracias por su amor y su cariño También hay gente chica que está conectada y suscrita Desde el YouTube Gracias por su amor y su cariño YouTubero Un abrazo especial a Jorge F. Díaz Arnulfo García Sensatez de Mente Obía Lanis Bruja de Marta Tú Quien hace transtuajes bien chidos Taría de Montserrat René Alberto Ortega MMD Plus Sinti Russel Alejandro Cheser N.R.N. Gustavo Rocha Alex Quillo Misaucedo Alexa Quillo Misaucedo Angélica Arias Anaya Maiti Torrales Farias Úrsula Montiel Cat Power Quien es la dueña de las piñas La rama del Coala Yolanda Suárez Nunes Nake Jero Jose Villarreal Ale Galvan Gracias Roby por tu amor financiero de verdad Y su apoyo Me lo llevo a corazón También abrazo a Mauro Jessica Díaz Guada Andino Renier Cruz Auster Aragones Pablo C.G. Germán Briones Pamela Gutiérrez Pamela Gutiérrez Mávila Morales Alfredo Pérez Aldana Mike Lobo Begui Alejandro Ortega Alex Sánchez Brenda Pérez Lindo Bert Berta Hernández Azucena Baeza Andrea Mía Bela Sam Silva Flores Fernando Riviera Agustina Sosa Yade Lloy Raúl Fomperoso Mariana Ramírez Héctor Ferreira Pasos por Ingeniería Ana Alejandra Tatuoso Cristian Franco Cristian Franco Adrián Alvarado José Cortés Ana Cristina Mo Gabriela La ardilla del chat Gabriela Mesa Eric Frank Núñez Rodrigo Pérez Iván Rivera Víctor Hugo Curio Calderón Lucero Quilla Afrodita Antifugio y Murista Carlos Soto Soliloque de Lume Son personas bien chidas Ustedes Gracias Y también a la gente chida Que está aquí Porque están aquí Saben eso También no lo quito Aquí como de radar Como que también Es muy importante El merecho de que lleguen Como le ven Y en últimas Hay mucha gente Que se conecta Déjenme decirles Que desafortunadamente La plataforma No me dice De toda la gente Pero en últimas Toda la gente Que aparece acá listada Les quiero dejar Un súper abrazo A Fricta Arnulfo García Daniel Ayala Frida Pascual Gama Volantis Hola estoy muerto Hola estoy muerto Mi nombre es Fantasma Jorge F. Díaz Rosalino José Cortés Juliana Katsa Laura Esperanza Chávez Lily Rocks Luis Armenta Luis M. Monjía Témica La Spaghetti Mónica Gavilanes Mirma Josefine Sotelo Lucas NVA Omar Neri Patricia Patricia Benítez Patinájera Poare Andrade René Alberto Ortega Mincata Robi Saray García Selenático Sensatez de Mente Silvia Sofía Ajedo A Irina Quien yo sé que estás por ahí Y también yo sé que estás por ahí Adri Paniagua Te amo Si tú estás por ahí también Muchos besitos y cariño y amor Gracias por apoyar También la gente chida Que está desde el Twitch Un abrazo Acrobatic Alana 2003 Alisson Bas Alon Mirz Hi Alex Semen Antoni Jastrag Perdón Jastr Zab Aren 93 Aten Azul Camilo Vere Y Álvarez Kaz Jim Bajo Chiquitos 8 Moonlight Command The Root Crowbite 100 De Argonismo 2 Denise Con 2 SSD Muz Double Dintra Con Dribble B Extreme Knowledge Fit Gaspar Rosales Yosempai 89 Hater Girl Weso Sad Isma 72 Gmbajo Chitivas Jezabun John Monroy Karirian King Brobert Kirill Laira El Licosigno Maffet K Max Cujo Maya 117 Motocross Musicarina NRC Trash Gard Panda McFly Raidens Robi Ruines X Y V Sampines Agua 95 Skalit Cam Skalit Cat M Skalit Cat M Sir Cabriel Sir Cabriel Soy Sigse Star Valky 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 Rapsody X Sankoku 66 Soka Cruz Y Suri Wiva Gracias por ser parte de esto La gente chida que está en el Facebook Desafortunadamente Facebook es la plataforma que menos nombres me da Pero un abrazo a la chica Pulque Guevara Yuri Maldonado quien dice presente Betty Cortés Mechel Gallardo Gracias por pasar por acá También Ana Karen Morales Angel Michael Boria Miguel H. Soria Jair Esparragosa Aris Moreno Y quien no está por aquí Tenis Rojas Gracias por pasar por acá La chica Pulque Guevara también es parte de esto Maranoi dice que en lista se ve que crece más y más Si esto es un problema y por eso los leo Porque un día al puro comienzo alguien me dijo ¿Qué va a pasar? ¿Por qué luego los nombres? Porque por ahí en los primeros streams Me pasó que eran pocos nombres ¿No? Pero eran muchos Igual de todos Y alguien me dijo ¿Qué va a pasar cuando sean más como de 20? ¿No? Y yo así de los leeré todos por siempre Flashazo Ahora tengo que leerlos todos Juliana dice Me voy a poner el nombre completo Solo para que os demore más un poquitito Más nombrándome Gracias Juliana por estar acá Ambar Caramelo dice No te vayas Me voy a quedar por aquí un ratito más Si no leí sus nombres Es porque las plataformas no me los dan todos Pero gracias el enático Gracias a la chica Pulque Guevara Lily Beth García D. Elin Cross Gracias por su amor Y por ser parte de esto Gracias también a Gama Volantis ¿Qué dice? Yo recuerdo esta vez Exacto Eso sucedió El alquimista Juan Manuel Vázquez Que se llega al final Llega hasta el final También a este Por Andrade InVortex Soleil No perdón Es como Soleil Ulin También por aquí estás ¿De dónde estás? Alberto Sandaña Zafiro Chan Fernando FTM Dice linda noche Linda luna Para ustedes Gracias por ser parte de esto Y si sufrió mucho con los nombres Una Ophelia Siempre cumple sus promesas Exacto Que le dice Buenas noches Buenas noches Chat Jero dice Ophela Queen Jero También podría ser parte De Queen Si quieres Dice ¿Quién dijo? No me la dio Dice Diego Morales No me la dio Hola Diego Gracias por estar acá Voy a ver si encuentro Lo que estás diciendo Daniel Barre Dice Me encantaría que hablaras Más sobre la gastronomía Es un tema bien complejo Para mí Porque la comida no me sabe Pero prometo que Sigo añadiendo esos temas También Pero bueno Dice ¿Qué opinas del poliamor? Hay que considerar el poliamor Hay que entender que el poliamor También puede ser muy tóxico Pero hay cosas muy bonitas Que rescatar el poliamor Y es una conversación Que tenemos que tener Estoy totalmente de acuerdo Ojalá se hablará más Ondera dice Así como Mike Wasadowski Se alegro por salir En la portada Gracias por estar acá Ondera Banananoide Dice tú El rap del nombre También el rap De leer los comentarios Que habilidad Es parte del ser Este tipo de persona Y de paso Sepan que de nuevo Este show existe Gracias a que tenemos Este chat Ahí está Qué bonito Lo puedo señalar Desde que es fácil Este chat Puedo agarrar el chat Bueno Este chat existe Gracias a que hay un team De moderación Gente de moderación Gracias por estar acá Caro Uva Uriel Fabián Montse Jesse Tutix Lígado de patos Denisa Flichta Y Nisa Gama Volantis Conozcanles Les van a poder platicar más En el Discord Aunque también están Pero bueno Oles he muerto Y se los comentarios De Star Trek Dicen los nombres Todos Todos Exacto Dice Un roja Sobre modelos De relaciones Mira lo voy a pensar Porque este tema Es medianamente trigger Para mí Pero sí Le tengo que O sea He querido hablar de esto Pero es que tengo Muchos sentimientos Relacionados con esto Y no sé si lo podría hacer Con objetividad Pero sí hay que hacerlo Eso es verdad No más porque he tenido Historias muy atravesadas Y rudas con esto Pilar Cano Dice un consejito Para la entrevista de trabajo Un consejo Ok ¿Qué te puede ¿Qué te puedes ir Para la entrevista de trabajo? Pues es el clásico Sé tú Tú piensa Que No entres Con una actitud De me van a contratar O no Sino tú piensas Que cada quien Tiene unas necesidades Y entonces Así es como yo pienso Por ejemplo Los clientes Con los que trabajo Yo trato de entrar ¿Cómo me puedo hacer útil Para ti? No es un tipo de A ver ¿Qué problemas tienes tú Y dónde encajo yo? ¿Cómo te puedo Solucionar ese problema? No sé si eso sirva Para la entrevista Que tengas en mente Si tengas ese tipo De flexibilidad Pero si tú logras Que quien te esté buscando Te confiese Lo que le aqueja Como tipo de Es que Necesitamos a alguien Que de verdad Soluciones de Güey Yo he podido Solucionar eso En otros lugares ¿Sabes? Como que Ojalá te sirva Tú piensas un poquito Trata de conseguir Más información Del que necesitan Para ver tú Cómo encajas Con ese que necesitan Y ojalá sirva Pero bueno Dice Echitiva Sé tú mismo Y eso no funciona No seas tú mismo Se imagina tomarse Ese consejo en serio Es de Hola Soy Luisa Pérez Este No soy yo misma Pero Perdón La impro Está fuerte en mí También un abrazo Súper especial A ustedes De verdad Echitiva Dice Consejo para la tradición Te había leído San Zin Dice La objetividad Nunca se puede alcanzar Eso me recuerda A mis chapir Y sus dichos De los hechos No le importan A tus sentimientos Y es un dicho Súper pesado Ese Denise dice Yo soy poli Tengo mucha información Desde la ética Si ocupas Ah bueno Sí exacto Denise Denise Este habla mucho Del tema Justo Sí es más Un tema Que no es No es la ética En sí Es que He sido sujeta De He tenido He tenido Y vivencias Que son muy complejas Que están dentro Del espacio poli Pero hay gente Que abusa de esto Y ya Entonces Si hay que hablar De eso Por supuesto Que hay que hablar De la gente Poliamorosa Al poliamor Mucho cariño Y mucho amor A que esto exista Hay que platicarlo La heteronorma No puede ser la única En existencia Ni hablar del amor Patriarcal Pero No le quita Que el espacio Poliamoroso Tampoco está libre De abusos Y yo entonces Tengo que lidiar Mucho de esas cosas Pero Si hay que hablar De esto No es más A mí sueles Mencionarme al menos Tres veces Hola En Petit Cortes Dice Hoy me descubrí Que soy bisexual Qué bien Gracias por estar acá Hola este muerto Dice Soy yo contratador Bien jugado Bien jugado A los hechos No le importan Tus sentimientos También Siento que un señor Mágico en el cielo Me habla Fernando Ft me dice También tengo noción De poliamor Experiencia propia Ajenas Y es todo un tema Es todo un tema Lo que sí es verdad Es que es todo un tema Del cual sí hay que hablar No más que yo Tengo que lidiar Con cosas antes De poder hablar Pero sí sí hay que hablar Vean a la gente chida Hablen con Denise Hablen con Fernando En fin Amarcar me lo dice Cómo hacerle Cuando tus metas de vida No te emocionan Y quieres algo diferente Pero le dedicaste Muchas de esas metas Que tenías No pasa nada Vas a encontrar algo En las nuevas Que va a necesitar De lo que sabes De las viejas Solo el lindice Yo hoy descubrí Que soy Sáfica ¿Qué está pasando En este chat? O sea Quiero saber Urish Y si tus experiencias Puedes servirle a cualquiera Por eso es bueno sacarlas Sí, exacto No más de mi chance De las proceso Rico signo Y si me gusta mucho Tu segunda toma Muchas gracias Esta toma se quedará Han Gaff dice En YouTube me mencionas Como Arnulfo García Solo que Twitch usa mi nickname Muchas gracias Este Así funciona Exacto Pero bueno Les quiero un chingo Gente bonita Gracias por ser parte de eso Y dice Fría Pascual Rulen el link del after El after sucede en el Discord Ahí están pasando el enlace Gracias por ser parte de este show Gracias por colaborar Apoyar Gracias por saber Todo lo bonito que tiene este show Para dar Y para todo lo demás Nos vemos En el resto de la semana Ojalá pueda hacer más transmisiones Voy a intentar Pero me alegro mucho De saber que esta cámara Me gustó mucho Entonces Besitos Hablamos en las redes Les quiero mucho Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!